Esa raíz repleta de energía Oh yeah Keep Positivo Keep Positivo Mr. Kytos Gracias por esa raíz Repletada de energía Oh yeah Keep positivo Mr. Kytos Nos ha venido E si lo dice Quien es un gran espタrico Mr. Kytos La fuerza por esa raíz Rejetada de energía Oh yeah ¡Qué positivo! ¡Qué positivo! Gracias por esa raíz repleta de energía ¡Oh, yeah! ¡Qué positivo! ¡Qué positivo! ¡Qué positivo! ¿Qué pasa, chavales? Ya estoy por aquí ¡Cómo suena, eh! ¡Cómo suena Dragon Ball, tío! ¡Ay! ¡Bendita enfermedad! ¡Bendita enfermedad! ¡Tinturín! ¿Qué me contáis? Filosete, buenas noches, señor Kaitos ¿Qué nos traes hoy? Pues os traigo cosas chulas ¿Vale? Cosas chulas os traigo Como siempre A ver si os mola lo que voy a enseñar hoy Además, os lo traigo en físico No como el otro día que era viendo un vídeo y tal Que lo disfrutamos mucho Es una cosa que no podemos tener Pero lo de hoy sí lo podéis tener vosotros también Así que lo comentamos ahora Así que muy atentos, Filosete Kikes, te acabo de mandar Porque he visto esto del Prime Dentro de dos días tocará una nueva suscripción Muchas gracias, tío Te acabo de mandar por privado ya el regalo, ¿vale? Te lo he mandado He visto en mi comentario este Mientras estaba aquí preparando el tema Así que si vas a los privados Tienes ya el regalo ¿Vale? Pues acaba de seguir Angel Pues muchas gracias por ese... Por ese follow, ¿eh? Angel B, Angel o Angelf Como quieras Muy buenas Big Escape Antonio vengo de la barbería Bonito y bello Nuevecito del paquete Viene como un pincel, ¿eh? Vic, qué grande, ¿eh? Se ha preparado para la Semana Santa Para arrasar ahí Como siempre en las grandes discotecas españolas Te vas a encontrar siempre ahí a Big Escape ¿Vale? Liando la parda Rompiendo tarima Ahí no lo busques en un paso de Semana Santa Lo tienes que buscar en otro sitio Buenas a Héctor Pita Bienvenido, tío Bueno, estamos ya con la familia, ¿no? De siempre Al final de siempre hay gente nueva, ¿no? Que se va aquí apuntando al tema Isaac por aquí también Buenas noches a todos Estaba viendo a Anruber Buen rollito, qué grande Ahora, no sé a quién tirar el array Que el otro día se la di a Anru No sé si a Anru a otra persona hoy Veremos porque hay muchísima gente ahora mismo en Twitch Que estoy mirando Estoy lleno de gente Gente que sigo, ¿sabes? Están haciendo directo ahora mismo Madre mía Ahora veremos Igual los mando ahí con... No sé Ya veremos Cuando acabemos el directo lo miramos Pues sí, ahí lo tienes Ahí lo tienes el regalillo Y todos los que os habéis suscrito estos días En los últimos directos Mirad los privados que os mandé ya los regalos Vale, a todos Muy buenas a Nandu Muy buenas a Adri Buenas a Nit Aquí nada más hay gente buena Buena gente Os lo digo en malagueño Buena gente Buena gente por aquí Y yo Pues sí Y lo que voy a mostrar hoy Mola mucho, eh Está guay, está guay Y va a mejorar Me voy a mostrar una cosa Y lo que ha enseñado hoy va a mejorar Porque he hablado con el que los hace Y... Y le paso una cosilla para que mejoren ¿Vale? Ahora lo comentamos Dice Cole Manrique Grande, gracias por lo de la revista V Jump Ahí la tengo Qué grande Pues mira, me alegro que mucha gente Lo haya pillado con Con el aviso que os di Dan ganas de recortar el tomo de Super Dan ganas, eh De tenerlo ahí expuesto Eh Gradearlo ahí En una vitrina Muy buenas a Darve Z Chris Morillo también Efectivamente Es que eres Chris Morillo Vale, entonces ahora sí te ubico más ¿Qué nos traes hoy? Pues mira, os traigo El nuevo álbum de Dragon Ball Z Que se ha lanzado en España En este caso De la película La Super Batalla Este... Esta película de aquí ¿Vale? ¿La recordáis? La película de Tarles Espectacular Bueno, porque sepáis que Que se acaba de lanzar también ya El álbum de Cromos Y lo tenemos por aquí Lo vamos a ir viendo ¿Vale? Esto es nostalgia pura Y fijaos Lo han lanzado ya El álbum de La Super Batalla Maravilloso Basado pues eso En el... La portada y contraportada Se basa en el VHS ¿Vale? Ahí tenemos la contraportada Y la contraportada ¿Vale? Estos álbumes Pues para mí son Son El ABC de la nostalgia Y del coleccionismo Aquí en España Estos álbumes Los hace Bad Gaiden Y... Y tenéis que comprarlos Yo los compro todos Los que salen Los que lanzan Y así va a seguir Porque son Porque beben De toda la esencia De los álbumes De Panini De los años 90 Que eran los buenos Como yo digo Los buenos De hecho el otro día Estuvimos hablando de álbumes En el anterior directo Si estuvisteis por aquí O si lo visteis indiferido Y... Y ahí pues salió El temita este De que últimamente Los álbumes aquí en España Pues... No gozan de la variedad Que teníamos en los 90 Pero bueno Para eso tenemos también A gente como Bad Gaiden Que sí que nos da esa calidad Lo vamos a ver ahora por dentro Sí que nos da esa calidad Que queremos ¿Vale? Y ya te digo Que esto parece Que se lanzó En los años 90 Y no Para nada Esto se ha lanzado Justamente ahora Y si queréis uno Pues habléis con él Y lo compréis Como hago yo ¿Vale? Bad Gaiden Lo buscáis ahí En redes sociales A Bad Gaiden Al bueno de Luis Lo buscáis en Twitter Lo podéis buscar en Instagram Tiene Facebook también Bad Gaiden Vamos a ir viendo ¿Vale? Vemos los cromos Esto compra la colección completa ¿Vale? Es lo bueno Compra la colección completa Para pegar tus cromos Y demás Ahora lo comentamos un poquito Mira Está Bad Gaiden ahí en el chat ¿Has visto? Está Bad Gaiden Pues eso Lo vamos a ir Ahí viendo aquí Me ha llegado hoy Hoy me ha llegado ya esto Así que digo Pues mira Hablo directo Y lo rematamos aquí ¿No? A ver Muchos comentarios Vamos a leer todos los comentarios Antes de seguir Que si no se me van a amontonar Dice Menos mal que no me ves en Twitter Si no Picasso y también Dice Quique Joder Vaya pedazo de Android 21 Está muy bien esa figura Además es una figura bastante exclusiva Yo de hecho se la compré Porque era de la De la De la Dragon Ball Games Battle Hour Tío Y yo la compré Me acuerdo que la compré En la web de Bandai o algo así Y no sabes que la vendían por ahí en tiendas O sea que Te has pillado ahí una buena Adri04 Muy buena Bienvenido también Y gracias por ese follow Lo acabo de ver Gracias Bienvenido aquí a la comunidad Estamos ya casi en los 3.000 seguidores Es una auténtica locura Yo creo que Nos quedan 5 seguidores Para los 3.000 Creo O sea que Increíble Tío Dice La tengo en DVD Y en Blu-ray Dice Coleman Enrique Va Haydenka Ya se supera más Si Hoy no podré ver el directo casi Pero me paso a mandar un fuerte saludo Ni que sea Dice Por no te preocupes Porque esto se queda en Twitch subido Y también lo subo luego a YouTube Así que lo podéis ver en YouTube También cuando queráis Además aquí como en Twitch Luego se eliminan Con el paso de las semanas Lo resubo a YouTube Para que no se elimine Nunca y siempre lo podáis ver Y ahí veis vuestros comentarios Siempre Que como aparecen en la pantalla y tal Pues ahí vais a quedar Para la posteridad Dice Yo quiero un VHS de esos De regalo Cuando me suscriba Dice Vic Que grande Pues luego Cuando te suscribas Te mando cosillas ¿Vale? Solo mandar cosas Que no se pueden No se pueden comprar Ni nada No te voy a mandar Por privado Algo que te puedas comprar ¿Vale? Eso no Pero sí cosas Que son imposibles De encontrar ya Por eso Por eso lo mando Chistazo de nostalgia Dice Darvegeta Seguro que Que vicio De Super Hero Dice por ahí DSH DSH ¿Cómo se pueden pillar? ¿Vienen con la colección completa? Sí, vienen con la colección completa Lo vas a ver ahora He hecho varios vídeos de estos Y este ya es el cuarto álbum Creo que lanzan Y lo vas a ver Que es una auténtica maravilla Guapísimo Dice Coleman Enrique La 21 con la bata Que dio esta mañana Está increíble esa figura Se puede comprar en kiosco Solo por web Solo por web ¿Vale? Solo tenéis que contactar Con Con Bad Gaiden Voy a pasar el Voy a pasar ahora mismo Su Twitter Y así pues Contactéis con él Directamente ¿Vale? Habláis en privado Y él ya Os dice todo No más Paso Os paso El 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 Twitter Le seguís Y ya habláis con él ¿Vale? Ahí os dejo El El enlace Le seguís Y ya habláis Por privado ¿Ok? Lo voy poniendo De vez en cuando En el chat Y así Así lo vais viendo Una pregunta Antonio Los tomos del manga De super a color Llegarán a España No porque no se han lanzado Todavía en Japón Siquiera Los Los tomos de Dragon Ball Super en color Solo están en formato Digital en Japón ¿Vale? Eso puede llegar a España Cuando se lance En Japón en físico Si no No llega ¿Vale? Tenerlo en cuenta Esas cosas Y esto es así Desde los años 90 Si en Japón No se lanza Formato físico No puede llegar aquí Dice Adri Esa no la tengo Y en su día La vi rebajada En Pixel La Toy A 39 euros Joder macho Buen precio Me ha costado más cara Si era novedad Desde el trading card game De Dragon Ball Pues no La verdad que no Es que nunca he entrado ¿Sabes? Nunca he entrado Al TCG Porque me muero ya Me muero ya Con todas las cosas Que llevo encima Me moriría Pero si que tengo El juego Descargado ¿Vale? Porque lo podéis descargar Es totalmente gratuito El juego de PC Del TCG Y lo tengo ahí Descargado Porque todavía no he empezado A jugar Y querría jugarlo Con vosotros ¿Vale? Hacer alguna partida Por aquí Porque yo no he jugado Nunca Entonces Voy a ser un manco Ahí jugando Pero para probarlo A ver que tal está Lo tengo ahí en el ordenador Puesto Preparado para hacer Algún día directo Un Mister Que usaban salvaje Dice por ahí a Retro Que grande Bienvenido tío Bienvenido pues Pues mira Mira voy a enseñar esto tío Que esto Se acaba de lanzar Lo acaba de lanzar Bajaídena al mercado ¿Vale? El álbum De la película De la super batalla ¿Vale? La de La de Tarles Así que lo vamos a ver Un poquito Definitivamente Tengo que mandarte un vídeo De mi friki sala Con todo lo que tengo De Dragon Ball Claro Mándame cosas Y luego hacemos aquí Algún vídeo De algún directo Enseñando colecciones Y eso Que son La verdad que apenas Lo he hecho Y Porque mucha gente Muchas veces Cuando pido De hacer algo En Twitter Como Twitter es un mar De cosas Los mensajes No llegan Al final Recibo a lo mejor Un Un correo Y ya está Entonces con un correo No puedo hacer un directo ¿Vale? Fíjate La gente que tengo en Twitter Pero para esas cosas A veces se pierden Los tweets Con el tema este De Akira Toriyama Puse también Un comunicado Para que me mandárais Audio Con lo que supuso Toriyama Y demás Y solo recibió Un audio Tío Entonces no hice El podcast Ni nada Porque no tenía sentido Con un audio De una persona Pero fíjate Lo que es Twitter Hay veces que te tapan Mucho las cosas Muy buenas Esasugame Esasugame O su game Muy buenas Me enamoro De Tarles En serio Son Gotan Bueno Vamos a flipar Con el álbum De hoy Prefiero meterme En las clíderes Antes que en el TCG Sí Es que el TCG Es una ruina Te lo mando por Insta Dice Estoy esperando Que me lleguen Resinas A lo largo del año Y cuando esté Todo bien Puesto Te lo mandaré Lo que te sea Más cómodo Yo estoy más en Twitter Estoy más en Twitter Que en Instagram En Instagram Tengo comentarios O privados Que no he visto Vamos Y algunos Que se me quedan En mensajes Cuidados secundarios Y los veo Conseguiste el póster Que te faltaba Los Guerrero Z Volando Antonio No No lo he conseguido Lo miro todos los días Y cuando no lo miro Sale Y se reserva Que me pasó el otro día Estuve una semana Sin mirar el póster Y salieron dos En Wallapop Y dije No puede ser Salieron dos perfectos En perfecto Estaba encima Que a mí me da igual Si los compro reventados Me da igual Y salen dos perfectos Y estaban ya reservados Digo No puede ser Así que algún día Lo conseguiré Es el único que me falta De los pósteres De la serie roja Y demás Pero bueno Vamos a enseñar esto ¿No? Vale Una cosa Una cosa Lo que decía Estos álbumes Insisto Si os muera Lo que vais a ver Habláis con Bad Gaiden A ver que se me para esto Habláis con Bad Gaiden Y los reserváis Y los compráis ¿Vale? Creo que tiene unidades todavía Está en el chat A ver que nos diga Si está en el chat Si todavía quedan unidades ¿Vale? Es la colección completa ¿Vale? Voy a mirar que creo que lo tenía en casa Pero es Y tienes ese póster Tío Te lo compro Te lo compro Me queda ese Es que quiero hacer un especial Un vídeo especial Con todos los pósteres De la serie amarilla Roja Azul Etcétera Blanca Y me falta solo ese Y es eso Puedes hacer un vídeo Y tal ¿Qué opinas de The Love Life? ¿Eso qué es? Son Gotan No tengo ni idea ¿Es un anime o algo? No lo sé No lo he visto eso No sé de qué va Vale pues Eso Bad Gaiden Ahí lo tenéis Cuando lo abra Vais a ver Que esto es Puro años 90 Lo que pasa es que Los hace ahora ¿Vale? Una auténtica locura Se basan los álbumes antiguos Para sacarlos ¿Vale? Y Y es maravilloso Estoy viendo aquí la primera página Y es maravilloso De momento Ha lanzado Este álbum Que es el nuevo Lanzó el del último combate El especial de Bardock Lanzó la película de fusión Y lanzó la del ataque del dragón ¿Vale? Ha lanzado estos cuatro álbumes O sea que Vaya peliculones Estaba hablando hoy con él Mira está en el chat Aún me quedan algunos Por si quiere alguien De puta madre tío Pues a ver si Alguien le tira Estaba hablando con él en el chat Y estaba él dudando Si hacer Porque quiere hacer uno De Uno muy importante Que Que le tengo unas ganas Y luego estaba dudando ya También del próximo ¿No? Que si guerrero de plata Estoy al duelo Todo eso ¿No? A mi me molaría El de estar al duelo El de Broly El de la primera película de Broly Hostia Yo le he dicho que me molaría De saber por cual se decide Y Y bueno Mira uno de El único problema que le voy a dar Esto era la resolución ¿Vale? Que le voy a un poquito De baja resolución A la portada Pero Lo Lo vamos a solucionar Porque me he puesto a Como tengo aquí Los UHS originales Me he puesto a escanear Las portadas En máxima calidad Y Y se las he pasado Para que en el futuro Cuando hagas estos álbumes Él La resolución sea máxima ¿Vale? Y no veamos Que baja la calidad En las portadas Entonces Me he puesto esta tarde A escanear Todas los UHS Todas las carátulas Todas Y Y las tiene ya Máxima calidad Para que Se vea lo mejor posible Mejor Se va a poder ya ver Hablo de la portada De la portada Y de la contraportada ¿Vale? ¿Ok? Luego los cromos y tal Lo vais a ver Que tiene una Una calidad Espectacular Y también las páginas interiores Pese a ver que la calidad Es máxima Pero claro Era lo que Me fallaba un poco La resolución Que lo estoy viendo así Se ve de lujo Pero luego en personas Sí que se nota más Vaya la resolución más baja En personas se nota más Aún así guapísimo Y ya te digo Para el futuro Le he pasado Los escaneos esta tarde He ido una a una Todas mis películas Sacando la carátula Metiéndola ahí En el scan En el escaneo Y se lo he pasado Para que lo tenga él Y ya haga uso De ello o no ¿Vale? A ver Dice Es un anime De Skulli 2 Pues es que yo Ese tipo de anime No lo suelo ver Creo que sí Hostia Termino mañana Vale tío Pues luego hablamos Luego me dices Y de las películas De Skulli También Sí, sí, sí Él va a hacer todo Va a hacer de todas Las películas especiales Y tal Es su idea ¿Vale? ¿Cuál es la siguiente SH que va para casa? Buena figura Te has pillado Ahí dice Kikes Le dice Adria Kikes En mi caso Bueno, tengo ahí Para terminar la reserva Goku GT Goku Niño GT Y el Doctor Oguero Las tengo ahí ya En la almacén De Pixalatoy Me falta pagarlas Las pagaré El mes que viene Y ya vendrán Y dice Kikes Pues hoy debería De haberme llegado El VG3 Porque sean 4 GT Pero gracias a seguro Mínimo el lunes La siguiente será Super Bu Super Bu Al final ha caído Voy a abrir este álbum ¿Vale? Vamos a abrirlo Y lo vais a ver Dice Ya veo Es que andaba escribiendo Un fafi de Goten Por Nikon Dice Es de Love Life Por una promesa De Twitter Ah, pues ni idea Es que ese Ese tipo de anime La verdad que no lo suelo ver No lo veo De hecho Mira chicos Abrimos la Abrimos lo primero Y mira, mira Esto es un álbum Tío Esto es un álbum De Dragon Ball Z Esto sí es lo que queremos Esto es lo que queremos Esto es lo que queremos Encontrar en las tiendas Tío Y no nos lo dan Y lo que le decía también Porque mira Nos podrían dar Luchándolo mucho Lo que vimos el otro día En directo ¿No? De Big Bang Copac En Chile ¿No? Esos no Productos oficiales Eso nos lo podrían dar Pero esto no Porque Porque un álbum Como si estuviera hecho En los años 90 Hoy No te lo puede hacer Ninguna empresa Ninguna empresa Te puede hacer esto Y esto es maravilloso Tío Bendita la hora En la que vas a ir Pues se le ocurrió Hacer esto Tío Bendita la hora Porque Esto es maravilloso Es que fíjate ¿Veis lo que decía? Aquí la resolución es máxima O sea que las páginas No os preocupéis Donde veía pues eso Pero no es funcionar Aquí en la portada Y contraportada Por el tema este De la carátula de Luches Mira Mira, mira, mira esto No me jodáis Esto Esto es impresionante ¿Qué preciosidad? Dice Sugame Son gotas Preciosa que sí Esto es increíble Tío Mira Con tus Con tus cuadros De De texto Para que te cuenten La historia A mí esto Me enamora Tío Estos son los álbumes Que yo quiero Y Y por eso los compro Porque La calidad del papel Es buenísima Es buenísima La calidad del papel Tío Está súper bien Súper bien Súper cuidado Tío Buah Menos mal Que tenemos aquí A Bajaiden Que nos hace esto Menos mal Porque esto es increíble Vaya precisidad del álbum Dice Frank Magana Que sí, tío Gracias por el follow Esto Esto es maravilloso Esto como si hubiéramos Viajado en el tiempo En los años En el tiempo de Trunks Tío En los años 90 Pero Pero lo lanzan ahora En 2024 Os paso el El lead del chico ¿Vale? Que los hace Para que lo compréis Yo se lo compro siempre ¿Vale? Mira que maravilla Se va a poner los pelos de punta Con esta música Que suena de fondo Y estas imágenes Tania MCT Muchas gracias Por ese follow Bienvenidos a todos Y los sobres Ahora vemos Ahora vemos los cromos Que vais a flipar Con los cromos En la colección completa Compráis la colección completa Está genial Y viene 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 como siempre Con regalo Con sorpresa Lo vais a ver ahora La calidad del papel Es buenísima Es muy buena el papel Muy buena Y la canción ¿Qué? Ya te digo Grande Mira que maravilla Además Mira Esto me encanta Esta Esta escena De la película Me puto flipa O sea que Que encima Tiene buen ojo El tío Escogiendo escenas Menos mal Que te tenemos Ebas Aiden Porque A ver Francamente Yo me quedo Con este álbum Ya hablando seriamente Me quedo con este álbum Y es difícil Con respecto a los que vimos de Chile Que para mi los de Chile Son los mejores que hay a nivel oficial Pero yo creo que esto Por lo que me transmite a mi Como fan de Dragon Ball De los años 90 Y como niño que creció en los 90 Esto me gusta más Esto me gusta más Yo estoy viendo aquí un álbum De los años 90 Macho Entonces Lo valoro muchísimo Es que mira que maravilla Esto para mi es un álbum De los años 90 Te lo cura siempre un montón Y todo el cariño Que le pones a todos Es un grande Macho Y por ahí Quiqueza Que sí Es una pasa Y dice Tania Que esto es increíble Chicos Es increíble Los secuaces de Tarles Eran Si no recuerdo mal Rakasei Dice Almon Y cacao Dice Tú estás en Ciudad Real El Capital Yo ya te digo Yo estoy al lado Vuestro Y está lloviendo un montón Ahora mismo Para ser fan Creo que está bastante bien Esto es increíble Aunque siempre se puede mejorar Y lo haré Siempre se puede mejorar Y siempre te lo voy a decir Siempre te voy a decir Lo que hay que mejorar Y cuando me llega el álbum Yo te lo digo Te lo digo Y es que vamos No tengo ningún reparo En decirte las cosas Que se puede mejorar Igual que no tengo ningún Reparo para decirte Que para mí Esto es lo mejor que hay Incluso superando lo oficial ¿Sabes? Quitando las cositas Esas que hay que mejorar Que yo te lo digo siempre Y ya está Y te lo digo ¿Y por qué te lo digo? Porque Porque hay que decírtelo Tío Porque al final Nosotros te compramos esto Y nosotros queremos tenerlo mejor ¿Vale? Y nos gastamos aquí el dinero Para tenerlo mejor Entonces Si te lo podemos Comentar Para que vaya esto mejorando Pues Ni que decir quién ¿No? Y encima Tú que aceptas muy bien Las críticas Y sabes que te lo decimos De buena fe Lo que hay que mejorar Y lo mejoras Cuando te lo decimos Pues tío De puta madre De puta madre Como cuando me pasaste Un modelo del segundo O tercer álbum No me acuerdo Y te dije Hostia Esto hay que cambiarlo Porque a mí esto no me convence nada Y lo cambiaste Y se quedó de puta madre Se quedó mucho mejor Entonces Entonces Encima Vas a ir Tío Te pongo aquí el enlace No es un tío arrogante Orgulloso Que diga Tío A mí me gusta Y se va a quedar así No, no El tío El tío Acepta un montón La crítica Y las opiniones Y Y hace caso Joder A lo que le dice la gente Entonces me parece espectacular Así que Gracias a ti Me parece una locura Que hayas hecho eso así en serio Menudo Crash de Sugame Es increíble Y este es el cuarto álbum Nosotros ya los hemos visto Los tenéis allá en mi canal para verlos Son increíbles Alberto Supervivencia nos sigue Muchas gracias por ese follow Yo tengo varios cómics Y son la caña Cuidado Hasta el más mínimo detalle Sí De hecho vamos a ver también una cosita Aparte del álbum De cromos y los cromos Vamos a ver una cosa también Que hace Bas Gaiden Y que me ha llegado hoy El último número también Lo vamos a ver ahora Compartir la misma ficción Desde tantas partes de España No lo teníamos en los 90 Es verdad Ojalá una queada Para ver la próxima peli en cine Si lo hubiera Seguro que habrá Seguro que habrá nuevas películas Mirad Esto te viene con un póster Aquí lo tenemos el póster De los secuaces De Tarles Entonces claro Que no falte el póster En el álbum De los años 90 Seguimos viéndolo Ahí está Qué maravilla Y como veis Hay un carro de cromos Muchísimos cromos Fijaos esta imagen De Juan Qué guapa La calidad Como veis Es espectacular Se ve muy bien Poster tipo Como Cromo grande Eso Como si fuera un cromo grande ¿Vale? El póster ¿Ves que tiene El bordeado así Rollo cromo? Es lo que quería hacer ¿Vale? Que fuera un póster Rollo cromo ¿Veis también que tenemos Cromos redondos? Eso se lo comenté En su día Porque Baja A veces me pregunta Ideas ¿No? Y qué cromo Podríamos meter aquí Y tal Algo nuevo Alguna novedad Entonces Cuando yo tengo aquí Los cromos Los álbumes de cromos De toda la vida De Dragon Ball Pues le Le comento sugerencias Pues mira Si quieres ir o mal Pon ese tipo de cromo Y hace unas semanas Pues le dije Mira Podemos meter Los cromos redondos Que teníamos En el álbum De Dragon Ball Z Número 3 ¿Vale? Ahora después Lo saco ese álbum Y lo comparáis Para que veáis Un poquito De qué va el tema Entonces Pues eso A veces Me comentan Esas cosellas Siempre que la crítica Sea buena Se admite para mejorar Pues ya te digo Que no todo el mundo Lo admite ¿No? No todo el mundo Admite la crítica Fíjate O recibe la crítica Pero te da igual Dice Vale Muy bien Pero ya es igual Lo mío Pero no Tú no Tú recibes la crítica Lo piensas Y dices Vale Vale Podemos intentarlo Igual que otra vez Pues dirás Vale Pero yo creo que lo mío Está bien Y lo voy a dejar así Pero Pero sí que suele Suele hacer caso A las críticas Tío Y eso no Eso no Eso es muy raro Hoy en día Que la gente Que la gente Que escuche A los demás Es bastante raro Hoy en día Y él sí que lo hace Mira, mira Mira esta Qué imagen Con piccolo Joder Qué guapo Está el álbum Tío Mira Y el enfrentamiento Contra Goku Como veis Es todo cronológico De principio A fin de la película El Kaioken De Goku Aquí Mira Mira que dos páginas Tío ¿Qué pasáis? ¿Reviango? ¿A que sí? ¿Reviango? Muy buenas No disfrutaba yo Ni nada Haciendo las colecciones En el cole Aún los conservo Claro, tío Mira A los guerreros Z Ahí reventados, tío Nunca recuerdo El ataque Ese de Tarles Con forma de anillo Se me olvida siempre De hecho En la película No tiene nombre El ataque, ¿vale? Se lo ponen Luego en los videojuegos Pero en la peli No tiene Y aquí tenemos Los álbumes Que han lanzado Hasta ahora, ¿vale? Como os comentaba El de Bardock El último El ataque del dragón Fusión Y la super batalla Entonces, fijaos Todo lo que quedan, tío Su ideal es hacer Todas las películas Y especiales, ¿vale? Así que nos esperan Muchas aventuras Con estas colecciones De crovos Y yo deseando Deseando Ir pillándolas Así que Yo siempre que Como siempre las voy a comprar Cuando las lance Yo las traigo aquí Hago el directito Y ya Por si se os pasa, ¿no? Y ya pues Le preguntáis a él Y las pilláis De todas maneras Él también suele avisar ¿Vale? Cuando va a lanzar alguna Para hacer las reservas ¿Ok? Muy buenas A Pepo Tron Muy buenas, tío Os voy a enseñar Los cromos ahora Y os enseño Más cosas todavía ¿Vale? Dice Gaspanik V Que nos acaba de seguir Muchas gracias por el follow Y un pedazo de comentarios Nos dice Con fan de Dragon Ball Tanto anime como manga De los 90 Te doy las gracias De corazón, Antonio Por todo lo que haces Por este mundo Joder, muchas gracias, tío Yo también fui un niño De los 90 Que vivía por y para Dragon Ball Nada me hacía más feliz Que el manga blanco De 100 y 55 pesetas Cuando salía Nada me hizo más ilusión De pequeño Que el postre del número 100 Del manga Siga así Muchas gracias, hombre Aquí estamos Aquí estamos Para acompañaros Aquí Siempre que puedo Posarlo directo Ahora como tenemos Semana Santa Pues estoy hablando Más directo estos días Pero vamos Aquí con vosotros siempre Muchas gracias, tío Bienvenido a la comunidad Aquí somos todo Pues ya te digo Muy buena gente Aquí no va a tener Ningún problema En la comunidad Si hago un problema La gente La largo fácilmente Fíjate que no tenemos Ni moderadores Vale, estoy yo solo Ya está Si veo que alguien se pasa Lo tiro O sea que Dice mucho No de la comunidad Que tenemos Que no necesitamos A nadie vigilando Y tal Ahí me encantó Tu arreglo Del último capítulo Del manga Dice Que sí Antonio te quiero mucho Como la trucha El trucho Qué grande Eso es de Eso es solo en casa, tío Esa cita es de solo En casa, chaval Antonio, te exigimos Más directillos semanales Ya lo sé, macho Pero es que En cuanto ya empiezo Con los madrugones y tal No me da la vida Da gusto ver a alguien Que vive con otra pasión Dragon Ball Muchas gracias, hombre Pregunta respecto a colecciones Que estoy out Desde la época escolar Madre mía Si quieres hacer una ¿Dónde o cómo se puede Intercambiar cromos? Mira, hoy en día Yo cuando intercambio cromos Es vía Twitter Vía redes sociales ¿Vale? Antes había foros Había una voz Que era cromos repes Que a lo mejor existe todavía Y ahí puedes intercambiar cromos Pero yo hoy en día Ya los intercambio Por redes sociales ¿Vale? Los círculos y tal Que tenemos así De fans Hablamos con uno Con otro Y ya está ¿Vale? Pones algún comunicado Algún post en Twitter En Instagram Y ya te salta alguien Diciendo Pues yo colecciono Yo no Y ya está O sea que Se pueden intercambiar Hoy en día Perfectamente Yo ni me acordaba Donde lo había oído Qué grande Claro, tío Solo en casa Cultura Esto es culturilla Ya popular Haces que cada día Más o menos ¿No? Dice Trabajazo Tío Muchas gracias La última que hicimos Con la colección anterior Fue todo por Twitter Claro Nice Antonio Merci 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 beaucoup Mira Aquí en esta cajetita Aquí en esta cajetita Que veis que es espectacular Están los cromos Cada álbum Tiene su cajita De cromos Para que tú O los guardes aquí O los pegues en el álbum ¿Vale? Tiene las dos opciones Yo los guardo aquí Yo nunca los pego ¿Vale? Porque me viene bien luego Para enseñarlo de nuevo El álbum Y ver cómo son las páginas Y aquí lo abres Y tienes la colección completa Esto es Vamos a ver Vamos a ver chicos Esto es calidad pura Ya lo sabéis Ya lo sabéis Para los que estéis nuevos Subiendo esto Estaréis flipando Es que este es el cuarto Que enseñamos ya ¿Sabes? Es el álbum número 4 Pero vamos Que esto Esto siempre nos sorprende Esto es increíble Además estas cajitas Están basadas No sé si las tengo por aquí Están basadas en las En las cajas de De las Target Cards La primera colección de cartas Que se lanzó en España ¿Vale? Las Target Cards Se llamaban Que eran diseños así Muy extraños Pues venían en estas cajitas Una cajita como esta Era de ediciones este Si no recuerdo mal Había también colecciones De bola de Dan Que lanzaron ese tipo De colección Pues claro ¿Qué ha hecho Bajaiden? Ha cogido esa idea De la cajecita de cartón Y la ha sacado también Para este tema Para guardar los cromos Entonces es todo nostalgia Canela en rama Dice Sugame ¿A que sí? Dice Pues sí Un poco la verdad Mola mucho Dice Me encanta esta canción De los silbidos Que nostalgia Que sí Esto es nostalgia pura Ya lo sabéis Cremita dice Por ahí Tengo dibujos hechos por mí En el 2004 Cuando falleció el sensei Me puse a verlos Y tiene 20 años Están filmados por mí En el 2004 Y salió alguna que otra Lagrimilla Los dibujé fijándome En una colección de figuras Que salió hace 20 años Ni recuerdo quién la sacó Por detrás escribí El lore de cada personaje En fin Qué gran recuerdo Qué guay tío Yo quiero dibujar una cosilla No sé si hoy me pondré Pero quiero dibujar Una cosa muy especial De Dragon Ball A mí también me gusta Dibujar así de vez en cuando Y luego Os lo enseñaré ¿Vale? Cuando lo termino Os lo enseño Pero quiero dibujar Algo especial Y bueno La gata se ha despertado Ya mismo me voy a pedir Que le abra la puerta Dice Si hubiese sonado Esta canción del silbido Cuando leamos el capítulo final Con la despedida de Piccolo No sé cómo había reaccionado Nos da algo Fíjate Si ya reaccionamos Con la lágrima viva Pues imagínate Fue un momento La verdad que Me gustó no tener Yo creo que no tenía Música de fondo ni nada No sé qué pasó ahí Pero era todo Fue todo Fue mágico ese momento Ha sido de los más increíbles Que he vivido yo En mi vida Y bueno en internet El momento posiblemente Más especial de internet Que he vivido yo Haciendo directos Y esas cosas Vamos Pero Es que fue Se quedó todo en silencio Tío Y nos pusimos todos A llorar Tío Yo sé que la gente De chat Gente de chat Que me estaba viendo A mí llorar Yo sé Que lloraron también En ese momento Eso fue increíble Lo que vivimos ese día No sé Fue algo Fue casi catártico Fue una especie de catarsis ya Vale Por todo lo que estamos viendo Esos días Con la muerte de Toriyama Y eso fue ya una catarsis Yo creo Fue un directo Para la historia Lo tenéis ahí También para ver ¿Tienes ganas de Daima? Hombre Vaya pregunta retórica Que me lanza ahí Jonas Claro que sí tío Creo que puede ser Una bonita aventura Hombre Por supuesto Claro que sí Daima transcurrirán Los cinco años Que van desde el final De W hasta conocer a Bix No se sabe realmente Yo escribí un artículo Un artículo De Básicamente de opinión Lo que pasa es que tiene También mucho de De información O de análisis Mejor dicho Y publiqué Donde se podría Encuadrar cronológicamente ¿Vale? Con todas las pistas Que nos da el trailer Tío E incluso hablo De la pulserita Que lleva Marron tío O sea que imagínate Como analizo yo El tema de Daima Lo tenéis en Joby Gun Se lo has publicado ¿Vale? Para que veáis Donde lo ubicaría yo ¿Juega de Game Boy Legends Al Dokkan Battle? Los tengo Los tengo Pero Entro muy poco De vez en cuando ¿Sabes? Voy por temporada La patada de pan Nos dio a todos Es que Es que fue muy Muy fuerte Lo que vivimos ahí ¿Dónde puedo comprar el álbum? Me acabo de enamorar Dice Tania Aquí tienes ¿Vale? Hablas con él Y ya está Porque tiene unidades O sea que lo podéis comprar Tiene unidades todavía Y además Voy a enseñar los cromos Ahora ¿Vale? Para que los veáis Trato de ser buena persona Me acaba de seguir Bueno Es un gran nick Un gran nick Mira vamos a coger Un taco de cromos ¿Cuántos son? Son 200 200 cromos Es que vaya colección Chaval Se ha quedado ahí Durmiendo en la gatilla Mira Mirad como son los cromos Mirad la calidad Mirad la calidad de los cromos Mirad esto Esto es Alucinante Tío Alucinante Mirad que calidad Tienen los cromos Tío Y mira por detrás Por supuesto Mirad lo que te viene Por detrás Esto es gloria bendita Mira Gracias Akira Toriyama Y la numeración De cada cromo ¿Sabes? O sea que está todo Muy pensado Y así todo el rato Son capturas impresionantes De la película Vamos a ir pasándola Si queréis La vamos viendo Así rapidito El detallazo Realmente no es un detallazo Porque Siempre pone En la criatura Y llama Creo Espérate A ver si me voy a estar cagando Yo ahora Porque no es porque Se haya muerto ¿Sabes? Espera que lo voy a mirar Me voy a mirar a los otros Es que siempre ponía eso Creo Espera ¿Que ahora Ahora queda mejor eso? Pues queda mejor Claro Espérate que lo miro Tío Siempre lo pone Claro Mira está La caja de fusión Mira Los cromitos de fusión Y mira Gracias Torillama ¿Vale? Si Lo pone siempre O sea que mira Es que Vagayden Es muy educado El tío Sabes Que no hace falta Que se haya ido El maestro Para decir Gracias ¿Cómo llueve ahora? ¿Cómo llueve chaval? No sé si se está Escuchando la lluvia Pero llueve Que flipas Madre mía Cómo llueve chaval Está cayendo Un torrente De agua Este tengo Esto abierto Hostia Gua chaval Como llueve La virgen Pura HD Si Es pura calidad Dice Quiero pillarme Las peli de Dragon Ball En Blu-ray Y está agotado Yo nada Bueno Mira por Amazon A ver por ahí No sé Si hay Hay muchas vías Para pillarlas Mira que maravilla Vamos a darle caña A los cromos Mira Bulma Que buena Ahí está Mírala Que bonita Mira Krillin Que me estaba saliendo Mira Bulma Y que buena Que está ¿Sabes? Es decir Mira que bonita Y me estaba saliendo Mira que buena Que está Bulma ¿Sabes? Me estaba saliendo eso Y digo Pero que coño Estoy diciendo Tío Mira que buena Que está Bulma Mira Que chula Esta de Gohan Pero esto es Del opening ¿Vale? Estas imágenes Son del opening Es un opening Muy especial El de esta película Y en el opening Pues lo que hacen Es reunir las bolas de dragón Entonces tenemos Todo el opening A modo de De cromos ¿Vale? Dice ¿Qué problema hay en decir Que está buena? Ninguno Pero hoy en día Yo que sé Igual Mefuna Por decir Que Bulma Estaba buena En esa captura No sé Tío Mira Mira que bueno Está Shenron Ahí Está bueno Shenron Ahí está Lagartofilia O dragonfilia Dracofilia Dracofilia Reviango ahí Venga Vamos Vamos a darle caña A los cromos Que hay muchos Mira Mira que captura Más bonita Joder que bonita Esta Esta película Está llena De escenas Bellas Tío Ahí es una de las Que más me gustan Y además Es una película Que tiene muy poquito Diálogo Porque tiene mucho Mensaje visual Tiene una potencia Visual espectacular Tiene un mensaje También medioambiental Alucinante ¿Vale? Es la película Con mayor Mensaje medioambiental Que existe ¿Vale? De dragon ball Es muy buena Full 7 palabras Dice por ahí Milake 355 Muchas gracias Jueves de follow La mirada que me dio Cuando Goku buscaba Las bolas de dragón Debajo de la sábana Madre mía Reviango Tranquilízate La única fumada Dice Podría ser por su edad Dice que por cierto ¿Qué edad tiene Bulma La primera vez que aparece? Hombre La primera vez que aparece Bulma todavía Es adolescente ¿Vale? Todavía es adolescente Mira que guay Aquí Piccolo meditando Aquí ya no Aquí ya es mayor de edad O sea que no No me jodáis Qué grande era Joder Una serie brutal Buenas noches ¿Qué pasa McFly Gamer? Bienvenido tío Hay que tener Hay gente que dice Que es mayor Dice para ahí No, no, no Es menor de edad ¿Eh? Cuando Cuando empieza la serie ¿Vale? Aquí están los primeros De hecho está de vacaciones Del instituto ¿Vale? Por eso está buscando Las bolas de dragón Chicos Porque está de vacaciones Del instituto Es menor ¿Vale? Efectivamente Vic Claro Claro, claro Kadri Ahí estamos Sí tío Aquí tenemos a Chichi El dragoncito Ahí ya Dragon Y a Goku Qué bueno está Goku Dice Bueno Cuando yo la voy a tener 10 así Dice Ryoango Dice Ahí Bulma Tendrá 29 por ahí Dice por ahí Son Gotan No tanto ¿Eh? Son Gotan Has pasado Con la edad Ahí de Bulma ¿Eh? Mira Este cromo Es súper mítico Este lo teníamos Por ejemplo En el álbum Dragon Ball Z3 De Panini Teníamos un cromo Parecido a este Lo que pasa Que era En un plano Más lejano ¿Vale? Voy a enseñar Todos ya puestos ¿No? A ver Qué me acerco Más Mira, mira, mira Mira qué maravilla Esto si no recuerdo mal Lo hizo Masaki Sato ¿Vale? El animador este increíble Que entrevisté en Hobby Consolas Tiene la entrevista en Hobby Para cuando queráis Masaki Sato Para mí era increíble En la época Esto es Masaki Sato Tío Fijaos cómo dibujaba el hombre Y cómo dibuja Ya no dibuja así ¿Vale? Está más mayor el hombre Ya Pero Era de lo mejor De la época Esto es Masaki Sato Tío Increíble Lo podéis seguir a Masaki Sato En Twitter Es buen Es buen hombre Yo cuando hablé con él Macho Que me tiré a la piscina Para hacer la entrevista Y le dije Mira Soy fan No sé lo que le dije Soy fan Trabajo para tal Te importaría Concederme una entrevista Para este medio Español No sé qué Y el tío Macho Me dijo que Me dijo que sí Macho No puso ninguna pega Ni nada Entonces le mandé las preguntas Él contestaba en japonés Nosotros teníamos un Creo que fue con un Con un traductor Que teníamos en En Hobby Consolas Uy espera Que ha salido Tómbola Aquí ¿Qué es esto? Publicidad de YouTube Tío De la tómbola ¿O qué es esto? Nuevo Ticros Vale Se lo anunció Un coche Con la tómbola Ahí Y eso Teníamos a alguien Ahí en Hobby Consolas Que traducía Que sabía japonés Y me pasaba Las respuestas Y luego las Creo que fue con este Es que luego tenemos Otra entrevista Que hicimos también Creo que fue con Masaki Sato Como lo hicimos así Y el tío Que ni una pega Me puso Vamos La entrevista Muy interesante Tío A ver Que os leo Que se me ha ido Esto Goku no era Más pequeño Rollo 10 Eh A principio de la serie No No tenía 10 años Tenía más Eso Efectivamente Lo que dice Adri Es lo que ocurre Dice Goku dice Que tiene 14 Pero luego en el torneo Sabe que tiene menos ¿Vale? Porque eso se va a contar Hasta 12 Eso es Es lo que dice Adri ¿Vale? No tiene a 14 Tiene a menos Pero 10 no Pues súper amable ¿No? Porque la mayoría Son cerrados Por temas Es que yo me Tiene que ir a la piscina Con ese hombre Y ya cuando Cuando fue receptivo Y tal Y dije Hostia No me lo puedo creer Lo que está pasando aquí No me puedo creer Que Masaki Sato Esté diciendo Que sí A esto Me puse loco Dije No puede ser esto Leyenda Una leyenda Y... Y sí tío El tío al final Que no puso pegas Fue contestando Cuando tenía tiempo Y ya está Y saqué Saqué la entrevista A ver si enfoca bien esto Esta de Tarles Es mítica Esta imagen No me enfoca ahora La cámara tío No me enfoca Ahora Lo acerco mucho Y se va Bueno Ahí Ahí lo estoy viendo Yo otra vez Todo Como podéis comprobar Son imágenes De la película ¿Vale? Tiene la película Enterita Enterita En el álbum La luna Artificial Para que se convierta En Ozaru Son Gohan La primera vez Que vimos a Tarles Nos voló la cabeza Dice por ahí Colema Enrique Claro tío Y en la época Pues se decía Eso que era su hermano Y tal O sea que Los manuales Y demás Nos decían eso Que eran hermanos Gemelos de Goku Y... Y nada más lejos De realidad Era simplemente Pues un Saiyan Del espacio exterior Un guerrero del espacio Pues que tenía El mismo físico Que Goku Un físico parecido Ya está ¿Vale? Ya está No hay más misterio No hay ningún tipo De vinculación Ahí de sangre Con Goku Mira esta imagen También es súper mítica Joder que guapo No faltan los cromos Aquí míticos Hay capturas De todo tipo Como veis Pero luego hay Mira esta que guay Este es Songwan Con el Con el dragoncito Tío Songwan Ozaru Con el dragoncito Brutal El Black Goku Primigenio Efectivamente Tío El primer Black Goku Mira Capísima Me molan mucho Siempre los anime comics O los álbumes De cromos Porque muchas veces Gracias a este tipo De capturas A prisas imágenes Que igual No te da tiempo A ver Cuando estás viendo La película O la serie Y de esta manera Pues Pues sí que ves Todo el arte Que se hizo En la peli Y eso mola un montón Porque ya te digo Cuando se está en movimiento Pues se pierde mucho Esta imagen de Goku Pues No la ha visto Nadie en la vida Nadie en la vida Porque esto es un Esto es un frame En movimiento Que como veis Se ve bastante Bastante regular Pero porque es un keyframe ¿Vale? Pero claro ¿Quién Quien te hace un cromo De esto? Nadie Nadie ¿Quién había visto Esta imagen? Nadie Había visto esta imagen ¿Algún freaky como yo Que se pone a parar La película Para ver todas las imágenes? O los que hicieron La película en su día Pero ya está Ninguna otra persona Ha visto esta imagen De Goku No me jodas ¿Eh? Eso no es Mira esta La siguiente El siguiente cromo Está llamando la gata Otra vez El siguiente cromo Me flipa El siguiente cromo Es una de mis Imágenes De mis escenas favoritas Sube Creo que quiere subir la gata Sube A ver si se duerme aquí Porque si no No va a parar Mira esta imagen De mis favoritas Tío De la película Cuando Se neutraliza El estado Faru de Son Gohan Y Goku Lo coge en brazos Mientras le da Este resplandor Mira Mira que imagen Tío El padre Y el hijo Y el espíritu Santo Ahí Padre Hijo Espíritu Santo Ahí El foco De luz Guapísimo Guapísimo Esta imagen Me flipa Espero que ahora Con Kai Compre más paquetes De imágenes Para cromos Y tenemos variedad No van No van a lanzar algo De Dragon Ball Z Kai A nivel de cromos A ver Dices Vale Dices para el DVD Y el Blu-ray Si No te van a hacer un álbum De cromos de Kai Eso seguro que no Ahí va a estar El Vagayden Yo creo Para hacer ese tipo de cosas Ahora que viene Dragon Ball Z Kai Sería la hostia Que se pusiera con ello Y te hiciera ahí Un álbum de Un álbum de Tapadura De Dragon Ball Z Kai Coincidiendo con el estreno De la serie Te imaginas La polla Porque ninguna empresa Oficial va a hacer eso Porque no hay álbum De Dragon Ball Z Kai En ninguna parte No se ha hecho nunca Y no se va a hacer ahora Porque se estrene solo en España No se puede hacer eso A nivel nacional Eso es A nivel europeo A nivel internacional Dragon Ball Z Kai es una marca Que está muerta A nivel Comercial Fijaos que Dragon Ball GT No está muerto Dragon Ball GT está muy vivo Dragon Ball Super igual Dragon Ball Aseca Y Dragon Ball Z También Super Dragon Ball Heroes También Pero Dragon Ball Z Kai Si es una marca Que está muerta ¿Vale? A nivel de merchandising A nivel de figuras A nivel de cromos De cartas No hay nada De Dragon Ball Z Kai Es la única marca De la franquicia Muerta ¿Vale? Cuando se estrenó Cuando se estrenó en 2009 Dragon Ball Z Kai Dragon Ball Kai En Japón Ya os comenté En su día Que tuvo muy poco éxito En el país De su naciente Luego se relanzó En el extranjero Y ahí sí Que tuvo éxito Y por eso Se pudo continuar La serie Y se terminó Con la saga De Buu Si no sabría Que van La saga de Feli Ya está Gracias a A los fans internacionales Se revitalizó la marca ¿Qué pasó? Que fue un fracaso A nivel Comercial de merchandising ¿Vale? Hay muy poco Merchandising de Dragon Ball Z De la época De Dragon Ball Kai En Japón Y no hubo nada Tío Es que no funcionaba Y se murió Se murió esa marca Tío Y por eso No te encuentras Alguns de cromos Ni nada De Dragon Ball Z Porque no existen Tienes Yo tengo Yo tengo una colección De cartas Bastante grande De Dragon Ball Kai Tío No sé si la tengo aquí Voy a mirar Porque hace Hace cosas De dos o tres meses Me puse con Esa colección Lo que pasa Que no la tengo completa Pero sí que tengo Muchas cosillas No sé si la tengo Por aquí No estoy seguro No estoy seguro Y si no Pues otro día La enseño ¿Vale? Es que tengo tantas cosas Por aquí Que ni lo sé Creo que no Bueno Hay una colección Os lo digo Simplemente Hay una colección Que se llama Las Dragon Ball Kai Miracle Battle Cardass ¿Vale? Se llamaba así La colección También sacaron de One Piece Y es una colección De cartas espectacular De Dragon Ball Kai Con diseños exclusivos Eran unos artes Que lanzaron únicamente Para esa colección De cartas Y ahí tengo la colección Sacaron un montón De series en Japón Pero ya está A nivel internacional A nivel internacional No ha habido colecciones De cromos De stickers De cartas Ni nada Por el estilo Entonces Ese es el tema Que Como no se ponga Baja y bien Hacer algo así ¿Sabes? Nos dice Dice Las cortinillas en tarjetas En postales Digo Sí Que eso lo enseñamos Aquí en un directo ¿Vale? Las postales esas Que estaba en proceso De Dragon Ball Z Ya sabéis que en Dragon Ball Z Tenemos un montón de cortinillas Entre episodio y episodio Y entonces yo le Le pasé a A Baja y Den Todas las cortinillas Que existen De Dragon Ball Z Porque yo en su día Las recopilé todas 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 Se las pasé Y él va a hacer Pues una pequeña colección De postales Como las que Se comercializarán En los años 90 De Dragon Ball Z Y tal Y Dragon Ball GT ¿No? Que creo que las hizo El planeta de Agostini Creo Pues él va a hacer lo mismo Pero con las Las cortinillas de Dragon Ball Z Acá hay Así que de lujo Que también se las voy a comprar Yo le compro todo lo que sale Porque vamos Está chulísimo Todo lo que hace el tío Mira la gata ahí ya Se ha ido para allá A ver que os leo Que me estoy aquí Ya yendo por Por la tangente Un segundillo Hero687 Nos ha seguido Muchas gracias Por ese follow Y MilaKet355 También No sé si lo dije antes Gracias Dice Si era eso Antonio Que nos había contado Claro Era eso Lo que le pasaba En el torneo Lo dicen En el primer torneo Lo dicen La primera vez Que vimos a Tales Nos voló la cabeza Dice Vale Yo solo lo he leído ya Fotaka Buena imagen Ahora para Semana Santa Que sí Dice Si de Z no creo que saquen nada Dice Como mucho a medio plazo La que está en Francia Y largo Es de Super Hero Claro Si hay que esperar Colecciones oficiales Esa es la que está en Francia Es la que van a lanzar aquí Seguramente Vale Perdonadme un poco Que estoy mirando los comentarios Que se me van para arriba y para abajo A ver Las cortinillas y tarjetas Vale Lo que hemos leído antes ¿Crees que lo harán Daimal Castellano? Claro que sí Y lo pasarán por Boy En Antena 3 Junto a Zetakai En Antena 3 Olvídate En Antena 3 No van a pasar dibujos Eso ya pasó Vale En Antena 3 No hay nada de dibujos Lo único que pasa de dibujos Es en En Canal Neox Ahí te ponen por ejemplo Liberty Bay Y te lo están echando ¿No? Y en Boeing Pues ni idea En Boeing sí que pueden echar dibujos Ya lo sabéis Pero Que es un canal de dibujos además De 24 horas Pero Ni idea tío Ni idea Bueno y dibujos ¿No? De contenido infantil Pero que yo creo que no Yo creo que no Yo creo que ya Conforme está El tema Ahora mismo En la actualidad Yo creo que Un Zetakai Se va a Comi de Central ¿Vale? Por las buenas relaciones Que tienen con Sexta Visión Yo es que se lo veo muy claro Y Daima Daima pues lo suyo sería En Crunchyroll Yo creo Yo creo que eso se va A Crunchyroll Porque como va a ser Al final Una emisión en Fuji TV Cada domingo A partir de otoño Va a pasar como con Dragon Ball Super Que se estrenaba en Fuji TV Y luego lo pasaban En Crunchyroll ¿Vale? Depende de quien sea Con los derechos Pero seguramente Que sea Crunchyroll ¿Vale? Yo creo que sí Yo creo que será Crunchyroll A no ser que te salga Un Netflix por ahí Y lo pille Como van a hacer Con One Piece El remake ¿No? Que van a hacer Un remake de One Piece Y lo tienen exclusivo A Netflix Pero lo normal Sería eso Sería pensar En Crunchyroll ¿Vale? Y ya se doblará Y todo eso Está la gata ahí Haciendo cosas Con Con mis cosillas No sé qué hace Aris ¿Qué haces? ¿Eh? No sé qué hace Está rascando algo Dice Y esto poderoso Prefiero Dragon Ball Z anime Antes que Dragon Ball Kai Yo también Me gusta más Z Cuando llegará Dice ¿Cuándo llegará Super Hero En físico a España? Pues próximamente Sé que está anunciada Pero pues si sabía fecha Yo en mi día Con que sepa algo Yo no te lo puedo decir Ojalá saquen Edición Coleccionista Que la de Broly Si la tengo Mira chicos Yo aunque sepa cosas Yo es que no puedo decir Las cosas Que pueda llegar a saber ¿Sabes? Uy Que se me cae Es una pena A mí me gusta decir cosas Pero es que no puedo ¿Vale? No puedo venir aquí Pues chicos Esto, esto, esto Esto, lo otro Es que no puedo tío Yo os voy a informar siempre De cuando se haya anunciado algo Que Nadie se ha estado atento Yo te lo comento Y te lo Y te lo reanuncio ¿No? Pero A nivel interno Yo no puedo desvelar cosas Tío No Es que no se pueden hacer esas cosas ¿Vale? Ojalá se pudiera Y decir Mira, exclusiva Tal Pero es que no puedo hacer eso A no ser que me dé una exclusiva Y que me diga Y que me den permiso Para decir esa exclusiva Entonces sí Pero es irona ¿Vale? ¿Qué precio tiene el álbum? No me acuerdo tío No me acuerdo Porque como siempre le compro álbum Anime, cómic Le compro siempre un lote De lo que va a sacar Entonces no me acuerdo cuánto valía por separado Pero no era mucho ¿Eh? Sorprende mucho el precio Porque era bastante poco Te dejo ahí el enlace ¿Vale? De Bajaiden Y hablas con él Mejor así Antonia Si nos llevamos la alegría De la sorpresa Pues sí Entendió Mil gracias Siempre de nada tío Vamos a ver más No sé qué hace mi gata Con mi mochila Mira Qué guapo ¿Eh? Mira esta captura Es ese tipo de captura Que dice Esto no se ve Durante la película No lo aprecia uno ¿Eh? Brutal ¿Eh? Este Tú a tú Contra Piccolo Esta captura también de Piccolo Es súper Súper rara de ver Esto no lo hemos visto Ningún cromo Jamás Haciendo el Macan Cosa Po Ahí está Lo vendrán en kioscos Que va tío Ojalá Ojalá lo vendrán en kioscos Bueno Ojalá O no Porque si esto va a salir En kiosco Te van a cascar Por la colección completa Te compras dos cajas Ya te va a salir la colección Seguramente Comprando dos cajas A 100 euros Posiblemente ¿No? Y esto es mil veces más barato O sea que no es Tú hablas con él Y ya te dice el precio Vale y te lo envía La verdad que uno lo piensa Y dice Pues casi mejor que esto No esté en los kioscos Es que es verdad tío Porque Al final costaría mucho más caro Mira que guapo tío Pega cromos El álbum mola mucho Una vez pegado todo Y la cajita Tío es que no Que no he pegado ningún cromo De los que te he comprado Macho Los tengo todos En las cajas Y Me dan ganas a veces De comprarte dos Tío De Me quedo uno sin pegar Y otro con los cromos pegados Tío Me dan ganas Oye ¿Tienes pensado reeditar Álbumes? Porque claro La gente poco a poco Va a ir descubriendo esto Y te va preguntando Oye El álbum de fusión El álbum de ataque del dragón Coméntanos en el chat Si tienes pensado Reeditar algunos álbumes Que has lanzado ya ¿O no? Porque tú supongo Que guardarás la plantilla Del trabajo Que ya tienes hecho ¿No? Supongo que eso estará guardado Y quieres el día de mañana Pues Puedas reeditarlo ¿No? Mira que guay este Goku El fruto del poder De Tarles Guapísimo Mira que pedazo de De puñetazo A Goku Guapísimo Mira este Piccolo Brutal Que imágenes ¿Eh? La Genkidama Mira, mira este Tarles Precioso Puñetazo a Krilin A Yancha A Tensian A Chaoth La Genkidama Tarles Igual que se me cae un cromo Por aquí La Genkidama De Goku Tarles Krilin Están todos El fuego De la Genkidama Mira, mira Guapísimo Puede que sí Se pueden hacer Reediciones Claro, dependiendo ya De la demanda ¿No? De la gente Mira que guay Cuando se revienta El Scouter Tío Vaya escena Mira que captura Más bonita Cuando se revienta El Scouter Buah Brutal Aquí ya cuando Le engancha Con la Genkidama A Goku Pues ya está Hemos visto Todos los cromos ¿Eh? Ah, no, no, no No hemos visto Todo Faltan estos Faltan los especiales Mirad Mirad, chicos Mirad Mirad esto, tío Hay también Cromos especiales En este álbum Que son como tazos Pero que se pegan ¿Vale? Eh, vaya Esto es increíble Esta es la novedad De este álbum Los cromos redondos Que vamos Esto para mí Es de lo mejor Son brutales Esto seguro que causa Sensación Estos cromos Cromos redondos Rollo tazos Pegables Stickers La raíz del poder Del árbol de poder Y Shenron Esto es lo que te decía antes Que está basado en En estos En este álbum Veréis Cuando Cuando Baza Gaiden Me pregunta ¿Cómo podemos innovar En otro álbum y tal? Pues le digo Mira Tienes estas opciones En estos álbumes Hoy me ha vuelto a preguntar No le he contestado todavía Eh, mirad Le dije En En una de las últimas Conversaciones Para este álbum Le dije Mira, en el álbum este En el Dragon Ball Z3 Teníamos estos Cromitos ¿Vale? Que eran como tazos Que se pegaban Pues mira lo que ha hecho él ¿Ves? Como veis Todo tiene su razón de ser ¿Vale? Todo nace de algo Pues aquí está La historia De estos cromos redondos ¿Vale? Hiciste Me preguntabas esta tarde ¿No? Sobre los Algún cromo así Como novedad Pues mira Te digo aquí En el directo Directamente Mira Estos cromos brillantes Eran la hostia ¿Vale? ¿Ves que tiene como Un brillo así Diamantino? Esos moran mucho Los de este álbum Tienes tan bien Lo que pasa Que esto ya Yo que sé Tienes el álbum Dragon Ball GT 2000 ¿Vale? En este Tienes unos cromos También que Que no has hecho todavía Que no sé si podrás Llegar a hacer Son dos tipos ¿Vale? Hay uno que creo Que no se puede hacer Es ya Mucha Mucha tontería Ya ¿Sabes? Pero mira A ver si los encuentro Para que te hagas una idea De lo que te digo ¿Vale? Mira por ejemplo Este Este que ves aquí ¿Vale? Esto te viene de fondo Parte de la imagen A ver Aquí en este cromo Te venía lo que es el planeta Chufur de fondo Y la silueta Y tú ponías el cromo Entonces Parte del cromo Es transparente Con el contenido De la propia imagen Y luego En el propio álbum Pues Está puesta La imagen de fondo El planeta Chufur Son cromos Con transparencia ¿Vale? Cromos Tipo silueta Realmente Donde te viene aquí En el álbum Parte de la imagen Y tú ya la complementas Con la silueta ¿Vale? A modo de sticker Sería un tipo de cromo Lo que pasa es que Ya te digo Más complejo Este álbum Es que era muy especial A nivel de cromos Tenías Estos cromos brillantes También Fíjate el brillo Espectacular Mira Este es otro de esos Cromos silueta Que te digo Este de arriba ¿Vale? Este te venía Pues el fondo Del laboratorio Doctor Mu ¿Vale? Te venía todo eso En el álbum Y tú tienes que pegar El Doctor Mu Y Baby Creo también Lo tienes que pegar ¿Vale? El resto era transparente En el cromo Vale Eso por un lado ¿Qué más tenemos? Mira Esto Era un cromo Fosforescente ¿Ves que tiene Partes blancas? Ahí Baby Vale Pues esto Cuando le da el sol Y luego Te pones en un Entorno oscuro Oscuro Esto Esto brilla Esto brilla ¿Vale? Es fosforescente Se queda así Con un verdor Fosforescente Muy interesante Este también Es fosforescente ¿Ves? Este de aquí De Baby Este de Vegetta Baby Todos estos rayos De luz De energía Brillan ¿Vale? Son fosforescentes Tú me has pedido Esta tarde Que te dijera Cromos así especiales Pues te los digo ¿No? Lo que pasa Que yo creo Que son un poco Complicados de hacer Y igual no merece La pena el esfuerzo Y también tenías Estos Que eran los cromos Con olores ¿Vale? Te venía Una parte en el cromo Que tú rascabas En este caso Rascas esta estrella Y tienen olores diferentes Este en concreto Que fíjate que es el culo de Goku Este rascaba perfectamente Me acuerdo el olor Y olía a ajo Olía fatal También hay unos álbumes De los Simpsons Que hacían este tipo de cromos Los cromos Que olían ¿Vale? Rascabas el cromo Y generaba un olor Es obviamente Donde vas tú ¿Cómo vas a hacer eso? Eso ya rizar mucho el rizo Tío Pero que sepas Que existen ese tipo de cromos ¿Vale? Hazte un cromo Yo que sé Más sencillo Cromos más sencillos Pues mira Siguiendo en la En la tónica ¿No? De estos cromos De corte De corte De tazo Redondeado Pues Los rollos silueta Del primer álbum Ya está Unos cromitos Hay rollos silueta Que queda muy bien Y que no pueden ser Más nostálgicos Tío Ya está Sabes que no te tienes Que complicar más la vida Ahí tienes algunas cosillas ¿Ok? Venga Voy a leer Y seguimos con más cosas Que hay alguna cosilla Más que enseñar A ver ¿Qué decís? Los redondes Está muy guapos ¿A que sí? Adri Está muy chulos Darles sin comer El fruto de poder Ahí Se me ha ido Ya otra vez esto Maldita sea A ver que subo Estoy sin el ratón Y todo Y va fatal Darles sin comer El fruto del poder Tiene un poder Entre 19.000 O a poco menos De 30.000 Dice ¿Eso se pueden hacer? Sí Eso de transparente No sé hacerlo todavía Debería informarme Ya veremos si se puede Dice Bahayden Estaban chulos esos Dice Chavales He vuelto Songotán Me han hackeado La cuenta Del Legends Madre mía Me ha tocado Cooler Ahí va Pero No la puedes recuperar Tío Dice El florecente No Dice Olvídate A tanto no llego Claro Es que hay Pues eso Auténticas locuras Como puedes ver ¿Cromos de olor? Sí Sí Lo rascabas Y olían A diferentes cosas Este Dragon Ball Lo tengo yo Dice por ahí Reviango Yo también me acuerdo De los cromos De los Simpsons Con olores de cebolla Sí tío Había un Yo es que tengo Un montón de álbumes De cromos Es que me flipa Me flipa este mundo De los cromos Y De los Simpsons En los años 90 y tal Al final de los 90 Al lanzaron un total De tres álbumes Estaba muy chulo Luego lanzaron más Y no han lanzado Tampoco muchos En España No te creas Creo que hay unos 4 o 5 álbumes De los Simpsons Tampoco hay muchos más Y uno de ellos Era de estos dolores Y había uno Que era Homer Haciendo una barbacoa O algo así Y olía fatal Dice Sí ha cambiado cosas De correo electrónico No es la primera vez Joder Dice Con los cromos de dolor Me acabáis de desbloquear Tremendo recuerdo de niña Dice Sugame Sí Tremendos Pues Molaba mucho Molaba mucho Y Había olores buenos Que no todos Olían así A caca Tío Por ejemplo Ese que te he comentado Del culo de Goku Olía a ajo Pero sí que había otros Que olían No sé describir el olor Pero había uno En ese álbum De Dragon Ball Gente que olía súper bien Y no sé qué olor Mira ese olor Que olía tan bien No lo he vuelto a oler En la vida Por ejemplo Son olores Muy químicos Y ese yo no lo he vuelto A oler más De hecho no sé Si rascando ahora Vamos a probar Tío Yo voy a probar Voy a probar a rascar A ver si huelen A ver si me acuerdo Del olor este Que digo Tío No me acuerdo Del cromo En cuál era Ahora mismo Pero mira Lo voy a buscar Y voy a rascar A ver si Y mira Por supuesto Venía con tu álbum Este de Dragon Ball GT Fíjate Qué póster Venía con tu póster Mira Era un póster Además A doble Doble cara Mira qué chulo ¿Ves? Guapísimo Estas cosas Molan 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 Mira Este me acuerdo Este olía como a plátano Macho Este Este olía como a plátano O algo así Eso sí que me acuerdo Este era el que olía Muy especial Este de los chufus Este Voy a rascar A ver Fíjate Como lo tengo rascado De la época Vais a ver ahí Las marcas Mira ¿Veis las marcas? ¿Qué tiene ahí como marcas? La estrella Voy a rascar Yo creo que esto ya no Valera nada Pero voy a rascar Un poco Y voy a probar A oler A ver Ostras No sé No sé si huele a algo Parece que huele a algo Pero voy a probar en otro Porque no estoy seguro De si es el olor del álbum O del cromo Voy a probar otro De estos dolores Espera Voy a probar el de Goku Como olía tan fuerte El de Goku El del culo Voy a probar A rascarle ahí A ver A ver si todavía huele Eso Con cuidado Porque no me lo quiero cargar Ahí Con la uña Hostia tío Pero Pero tío Mira 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 lo rascado que está Pero Yo era un masoquista De pequeño Joder Tío Que esto iría fatal Pero por qué Por qué me gusta Oler esto tanto A ver Vamos a darle Voy a rascar Y os comento Si huele a algo ¿Vale? Joder Yo creo que Joder Creo que huele un poco Macho Pero esto es tremendo Que huela Que huela esto un poco Después de tantísimos años Esto me parece increíble Porque Es que Creo que huele un poco Porque El álbum Esta parte no huele Igual que esta Del cromo ¿Sabes? Entonces creo que algo Algo huele Joder No sé Que cosa más rara Ha pasado mucho tiempo De esto Para que huela No sé Es un poco raro La uña Me huele algo No sé Pero lo bueno es que Si encontráis Cromos de estos Porque Seguramente que encontréis Sobres por ahí Sueltos ¿No? Si encontráis sobres Probad a comprar Que igual os tocan Algunos de estos cromos De olores Y Y claro Se supone que va a tener olor Cuando le rasque ¿Sabes? Vola Molaban A ver Que os leo Molaban mucho Yo sé Dice Además cogía A mi hermana Dice Quique es por ahí Estoy pendiente De mi gato todo el rato Porque está haciendo cosas muy raras Muy buenas a Raúl Buenas noches Antonio Acabo de ver tu directo el otro día Que hablabas de los álbumes Y ahora empalmo con el de ahora Me voy intensivo Ostras Pues hemos enseñado esta maravilla Tío Que acaba de lanzar Baja Y de Aquí en España El álbum de De la super batalla Ya hemos visto los cromos y todo Fíjate que maravilla Fíjate que maravilla Tío Esto puro años 90 En 2024 Macho Mira La colección completa Tío Si quieres hacerte con el álbum Ya sabes Le escribís aquí Y tiene álbum para todos ¿Vale? Os leo un poquito Y pasamos al siguiente capítulo Y ya con eso terminamos Vale Dame un segundillo que os leo Pam 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 Cierto el de Baracoa Es verdad A que sí tío Era ese el cromo Y es la primera vez que escuché Lo de los Cromos de olor de Dragon Ball Estaban las cartas para escribir De mi hermana que tenían olor A cartas para escribir con olor Eso también lo he visto yo por ahí Dice que también las tuvo Sugame ¿No? ¿Cómo te digo? ¿Sugame o Shugeimo? ¿Cómo te digo? Con Boo me regalaban unos cartones Que se quedaban de pie Con personajes de la saga de vuelo ¿Recordáis alguno? Claro los troquelados Eso lo hemos enseñado aquí alguna vez Hice un vídeo hace poco En mi canal De Youtube Mostrando un cofre Te lo voy a pasar Luego te lo ves Pam pam Parapam Pam pam Te voy a pasar el vídeo ese Porque es un cofrecillo que tengo Y os enseñé lo que tenía ahí dentro ¿No? Y tenía los 40 cromos troquelados de Boome Dame un segundo que te lo paso ahí al chat Y luego lo vejo cuando quieras Aquí está Pequeños tesoros retro Le puse al vídeo Y es verdad Son pequeños tesoros retro Que tengo ahí Pam 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 Uy eso no es ¿No? Se ha quedado raro eso El enlace de Youtube Ahora espera Que no se ha copiado bien Ahora Ese es el vídeo ¿Vale? Ahí te muestro el cofrecillo Si el anime con mi boya Con el Va Gaiden Nuestro creado Lo vimos aquí hace unos meses Vimos unos dos colecciones Estaban entre la colección Y nosotros lo pilló al momento Claro Aquí estuvimos bicheando un poco Como estaba el panorama retro De Dragon Ball Entonces encontré unos Una colección completa De troquelados Que estaban sin abrir En el plastiquito de kiosco Y tal Y una chica Que estaba aquí Eh Los pilló Lo vio y dijo Hostia Esto es la hostia Esto está tirado de precio Es que estaba tirado de precio Es que Me arrepiento incluso De no haberlo pillado yo Pero bueno Yo tengo la colección ya Para que quiero dos Pero es que estaba nuevo Era como ir al kiosco Y cogerlo tío Me jodas Y estaba tirado de precio Yo no sé si estaban a 20 euros O 30 euros Era un regalo macho Y se lo llevó La muchacha esa Eh Pues rematamos Esto lo guardamos Vamos a guardarlo aquí Los cromos Y pasamos al segundo capítulo De hoy Que va a ser un capítulo Mucho más breve Que esto del álbum ¿Vale? Pero que también merece Toda nuestra atención Y nuestra Evaluación también Guardamos los cromillos Vaya colección Se nos va a quedar De álbumes Increíble Ah espera Eh Claro Hemos visto Es que me iba yo A Dragon Ball GT Pero no No A ver a Dragon Ball GT No me voy todavía Todavía no Hemos visto el álbum De De la super batalla ¿Vale? Con su póster Con sus cromos ¿Vale? Basado en el VHS Aquí lo tenemos ¿Y qué ha hecho Bad Gaiden? Ha hecho esto El anime cómic El anime cómic El anime cómic De la super batalla ¿Qué pasa Pantera? Mira Bueno Es que Llegas Llegas ahora Muchas gracias Por pasarte Pantera Mira hemos visto El álbum de De Bas Gaiden De la super batalla Tío Que es espectacular Super noventero La colección completa Con un póster Y todo Bueno Increíble Si lo queréis Ya sabéis Habláis con Bas Gaiden Y vais a por uno ¿Vale? Os dejo aquí el enlace Como siempre Ahí lo dejo ¿Vale? El enlace Para Para hablar con él Y pillarlo Igual que he hecho yo Mira Eh Que el planeta cómic No nos ha lanzado La super batalla Es uno de los anime cómics Que nos faltan Entonces Como Como la La compañía La editorial No contesta Cuando los fans Le preguntan Sobre este anime cómic Es un anime cómic Que está ya perdido Parece ser Que no tienen Pensamiento de lanzarlo Yo Para el planeta cómic Me compro todo lo que lanzan Ya lo sabéis Y lo muestro en redes Y tal No me falta de nada De lo que lanzan Y Y me estoy haciendo ahora Pues con los anime cómics De la saga de Namek Que menos mal Que lo están Lo están lanzando Porque ya no contaba Con esa colección Y Y me alegré Lo que no está escrito Cuando dijeron que la continuaban Eh Sin embargo Han dejado Algunas Peliculillas Por ahí tiradas ¿Vale? Y Y no contestan Cuando se les pregunta Si la van a lanzar o no Entonces ¿Qué ha hecho más Gaiden? Pues Lanzar Lo que no lanzan aquí en España Que es El anime cómic El anime cómic De la super batalla Pero mucha atención Esto No es coger Anime cómic Que lanzaron Y él lo imprime Y hace tiradas Para nosotros No Esto Está hecho por él mismo De principio a fin Captura Captura Él hace todo el anime cómic Como hace siempre ¿Vale? Él no coge un anime cómic Extranjero Y te lo Y te lo lanza En español No Él no hace eso Él te hace el anime cómic Entero ¿Vale? Con lo cual No está pirateando Ningún anime cómic Porque él lo está creando Desde cero Eso es muy importante Que lo tengamos todos claro ¿Vale? No está pirateando Un material oficial Está creando Un material que no existe ¿Vale? Dice Yo tengo algunos de los cómics De Dragon Ball GT Y son la caña Y dice Pérez ¿A que sí, tío? Pues Tengo el último que ha lanzado Lo vamos a enseñar ahora ¿Vale? Que si haya el anime cómic Número 15 de GTA Ahora lo vemos 15 No, el 14 Perdón Hace el 14 Lo vemos ahora Anime cómic a la super batalla Fijaos que maravilla Fijaos como luce este anime cómic Premium total, ¿eh? Calidad premium Con el póster original japonés Y fijaos Esto va con solapa, ¿eh? Como si fuera, ya te digo De tirada oficial Y fíjate Aquí tenemos también Unas imágenes espectaculares Que son todas también De la época De los De los materiales promocionales ¿Vale? Y entonces Pues ya te digo Abrimos Y ya tenemos aquí Pues el anime cómic Con una calidad Que esto es impresionante Tú ves esto Y quieres Tú ves esto Y quieres 10 No me jodas Mira Por supuesto En castellano Impresionante Mira Las sonomatopeyas Esto es maravilloso, tío De verdad que Soy fan de los anime cómics De Vaz Gaiden También Es que Vaz Gaiden Te hace un álbum de cremos Te hace un anime cómic Te hace lo que quieras, tío Mira ¿Qué no te hará Vaz Gaiden? Mira, tío ¿Qué colores más vivos tiene? ¿Qué? Súper batalla La verdad que con este pack De Vaz Gaiden Están ya más que saciados Madre mía Precioso, tío Mira Ya te digo Eso está hecho desde cero Captura a captura Y luego al final Tenemos también Pues un pequeño análisis De los personajes Y eso Esto ya del final, ¿vale? Análisis de los personajes Sus características y tal Y esto es muy interesante Que son los anime cómics Que ha lanzado ya Vaz Gaiden, ¿no? Yo he comprado todos Hasta la fecha Y mira Próximamente Ahí tenemos Dos cosas que yo ansío Vamos Como si no hubiera mañana El anime cómic Del camión hacia el más fuerte Que eso va a ser la hostia Y el anime cómic De la saga de Garlic, tío Que eso va a ser también la hostia La saga de Garlic De relleno Los capítulos de relleno, tío Que eso es increíble, ¿eh? Tener eso en anime cómic Eso es increíble Porque no existe Tampoco en la tirada oficial Entonces Me parece maravilloso No sé qué os parece Este anime cómic Pero vamos Increíble, ¿eh? Ostras Que me he llevado Que me he llevado Por delante esto Que me he llevado Por delante esto Que me he llevado Por delante la cámara, tú Ni me he enterado, ¿sabes? Ni me he enterado De la movida La gata va a acabar conmigo, tío La contraportada sin la cubierta Dije Vice Biden Casi desmonto aquí la magia Casi veis como está mi habitación He hecho una puta mierda Casi veis la magia La magia de la habitación Que iba a enseñar más Bueno la contraportada si que lo hemos enseñado ya Lo hemos visto antes y tal Y que más me falta Nada más creo No me falta nada más Mira Lo único que le he hecho en falta a este anime cómic Va Gaiden Te lo digo Porque mira tú lo abres Lo abres y tienes esto Y ya empieza el anime cómic Molaría que fuera Esta misma página Pues que fuera esto Dragon Ball Z aquí arriba Y aquí un póster De la propia película ¿Vale? Con el título de la super batalla y tal Molaría Molaría que fuera así ¿Vale? Porque estás presentando la película Y ya empiezas la película ¿Sabes? Yo solo lo habría puesto así Yo solo lo habría puesto así ¿Vale? Porque de hecho creo que es también Como se hace ¿No? En los anime cómics De planeta Si no recuerdo mal Por lo menos en los antiguos y tal Si claro Pones Dragon Ball Z El póster promocional O un póster Este mismo póster U otro Que sea también de De la época O incluso le metes este ¿Vale? Será que no hay imágenes Y pones la super batalla abajo ¿Sabes? O sea Presentar En la primera página La película Y ya empiezas el anime cómic ¿Sabes? Yo creo que eso sería Interesante En lugar de De esto solo ¿Vale? Transformar esto En lo que te estoy diciendo ¿Sabes? Creo que eso sería interesante No puedo esperar anime cómic de televisión Especial de educación vial Dice Otoko Y bueno Ahí tenéis el anime cómic Pérez85 Muchas gracias por ese follow Hace 6 minutos Gracias Y ahora Chicos Estamos en 3000 ya No se ha seguido mucha gente Ahora mismo ¿No? Estamos en 3000 Estamos en 3000 seguidores aquí ya Esos son muchos seguidores ¿Eh? Algún bot tiene que haber ahí Entre esos 3000 Puedo ver aquí El número de seguidores Somos 3001 La virgen Mucha gente aquí ¿Eh? 3001 personas Tú Pues muchas gracias ¿Eh? Al 3000 seguidores Algún bot tiene que haber Porque no puede ser tanta gente Pero muchas gracias ¿Eh? 3000 Brutal Y ahora vamos Con el último anime cómic De Dragon Ball GT También de Bad Gaiden Mira Estos anime cómics Tampoco existen Los hace el desde cero Y ya empezó Hace unas semanas Más debería tener Por todo su trabajo Muchas gracias Kikes Tío Mira Hace unas semanas Hace unos meses Ya empezó Con la segunda época De Dragon Ball GT De los anime cómics ¿Veis? La segunda época Empieza con Con el 11 Con el UHC número 11 ¿Vale? Este es el 12 Que esté súper mítico Porque es la transformación De Goku en Super Saiyan 4 Y aquí La derrota de Baby En el 13 ¿Vale? Entonces empezó Estos anime cómics Fijaos que maravilla Esto también hay que tenerlo En la colección Esto es oro Oro puro Joder Mira Es que abro esto Es que no me jodáis Tío Es que abro esto Y mira Tío Esto es increíble Esto es increíble Tío Esto es increíble ¿Cómo no vamos a tener Los anime cómics? De Bad Gaiden Tío ¿Cómo no vamos a tener Esto en la colección? Alucinante Macho No sé si esto Yo creo que no No lo he enseñado Este Pero es que es impresionante Creo que no he enseñado Quería hacer un vídeo De anime cómics Pero mira Ya que estamos Lo rematamos aquí Qué cosa más grande Qué cosa más grande Tío Detallazo el ending Que los cambio Y nadie se da cuenta Y paso un esfuerzo yo No te preocupes Que yo haré vídeo De esto Tranquilamente Mira Aquí pone también Los openings Los endings ¿Ves? Los pone aquí En castellano Esto haré yo vídeo Tranquilamente ¿Sabes? Mira Esto es muy interesante Porque Esto es como en el manga Mira Cuando hace referencia A algún flashback Lo pone con bordes negros ¿Veis? Como este flashback De la playa Mítico Y lo pone con Con fondo Con fondo negro Con margen negro Ya sabéis que En muchas obras manga Cuando hay recuerdos Del pasado Se ponen así Y aquí Lo respeta Él también Bueno Esto es increíble Entonces Que sepáis que Que también hace esto Bajaiden Yo le compro Todos los que lanza Fijaos como queda esto En la estantería Esto es increíble Vale Los ataques Los ataques Tío Lo que decía Él El ending Y demás Ay Es que esto Esto es demasiado Tío Esto es demasiado Para mi cuerpo Mira Aquí te viene un mensaje En este En este tomo Número 13 El final de Baby Te venía este mensaje Dice Muchas gracias Por apoyar Este largo proyecto ¿Vale? Dice Con este envío Tenemos por fin El tomo 13 Con el final De la saga De Baby Además de un anime Comic inédito Como es el De un futuro Diferente Para One y Trunks ¿Vale? Ahí está Y te anuncia Aquí pues Los diferentes Comics Que va a lanzar En el futuro Que es el anime Comic de GT Número 14 Que lo tenemos aquí Lo vamos a enseñar El álbum de Cromos De la película De la super batalla Y demás O sea que está muy bien Porque te anuncia Lo que va a lanzar En sus productos Y de esa manera Pues no te quedas fuera ¿Vale? Está muy bien Que haga esto Con sus tiradas Y por fin Llegamos Al 14 Que es el que acaba De lanzar ¿Vale? Yo le he comprado Todo Le he comprado El álbum de Cromos El anime Comic de la super batalla Y el anime Comic de Dragon Ball GT número 14 Que es el que acaba De lanzar Que es un anime comic También que es Espectacular Es para tenerlo Porque tenemos Un momento crucial Que es La muerte de Piccolo Y esto es increíble Esta cinta Ya hablo de cintas Porque esto es la cinta Número 14 Esta cinta es impresionante En ese sentido Ese capítulo Con Songwan Lleno de lágrimas Y gritando Cuando muere Piccolo Eso es increíble Esa escena A mí se me quedó De pequeño grabada Tío Viene la gata No sé si alejarme Mucho de esto No sé cómo la escucho Tío Con los cascos Y la música Y todo que tengo Pero bueno El sexto sentido Dice Lo dijimos En su día Tiene mejor calidad Que los oficiales Ya que los oficiales Se ven más oscuras Las imágenes Sí Efectivamente Sube ¿Qué quiere? ¿Qué te pasa? No sabe lo que quiere Mi gata Yo creo que Le incomoda Que haga directos Tío Como me escucha hablar Y tal Está como alerta No sé Hay cuatro endings Diferentes Finales de fija Y Cebas Gaiden Siente su ki Lo siento Siento el ki De mi gatilla Y eso Vamos a enseñar El último tomito Que es el que acaban De lanzar Acaba de lanzar Como siempre Lo estoy poniendo Mucho en el chat Pero Para que La gente Lo tenga claro Si queréis Todo esto Pues habléis con él Ahí Lo abrimos Y tenemos ahí La primera época Los primeros Diez anime comics Dragon Ball GT Fijaos Aquí tenemos A Piccolo En las pastas Ahí está Todo super cuidado Presentación del capítulo Capítulo 40 La tierra explota La decisión final De Piccolo Como veis Son las traducciones Originales Que vimos en la época Los mismos títulos De la época Y tal Este capítulo Es que estaba Dibujado De Uy Vale Estaba dibujado De ¿Se ha ido El directo? No sé si me estáis Escuchando ¿No? No sé si me estáis Escuchando Ahora mismo Es que me he cargado Algo aquí Del ordenador No sé Que me está pasando Y con Con todo lo que me rodea Pero ahora mismo No se me ve Ahora mismo Yo no me veo Voy a ir Al Google Chrome A ver si me estáis viendo Ahí Ahora mismo Estoy en Twitch Y me estoy viendo Pero no estoy en el programa Con el que grabo Todo bien Me estáis diciendo En el chat Pero yo no puedo ver Ahí ¿Por qué? Se ha ido Twitch Studio Es muy raro Que me estéis viendo Porque está Todo el rato Cargándose Y cargándose Bueno Si se va la conexión O algo Que se parece Que se me ha reventado Esto Ahora no ¿Vale? Vamos a aguantar No veo nada Tío Ahora mismo En Twitch Studio Dame un segundo A ver si carga Que cosa más rara Chaval Vale Parece que se ha recargado Todo Te escuchamos Y te vemos Vale Ahora se me ha recargado Toda la imagen Y ahora veo Ha sido muy raro Lo que acaba de pasar Estaba todo en negro Se ha puesto a cargar Todo Y se ha reiniciado En todos los parámetros Los espectadores Y tal Se ha reiniciado Todo lo que tenía aquí Que cosa más rara Lo que acaba de pasar Bueno Eh Mirad Esto es Gloria bendita Es que ese capítulo Hay muchos capítulos De Dragon Ball Que están dibujados Como los ángeles Y este es uno de ellos ¿Vale? El episodio De la evacuación ¿No? Esto es increíble Este capítulo Macho Y claro Tenemos La muerte de Piccolo ¿No? Buah Mira 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 esto Mira 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 esto Mira esta ¿Veis? Esta es la cena de Gohan Que te digo antes Que te decía Joder 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 Tener esto en tus manos Es Impresionante Esta es la cena El porqué De Gohan ¿Eh? ¿Porqué? El porqué Desgarrador De Alejandro Albaiceta Doblando esto ¿Eh? Un segundo Me quito la puli De 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 Nestlé ¿No me deja quitarla? Tienes que probarlas todas Vale Un segundillo Ok Brutal ¿No? Y eso Pues este es uno de los capítulos Son tres capítulos por Por Tomito El siguiente capítulo estaba muy mal dibujado Porque era de Uchiyama Entonces fijaos El cambio de calidad de De dibujo ¿Verdad? Nada en comparación al capítulo anterior Parece otra serie directamente Pero Muy guay Este Este capítulo de torneo Era simplemente Un torneo de arte marciales En un solo capítulo ¿Vale? El de Papayaman Si lo recordáis ¿Y qué más tenemos ya en el último? En el 42 Que ya empezamos Con la saga de Super A17 Ahí está Que recibe Esto es súper mítico Porque está Está Trunks En el coche Con el chofer Y recibe un ataque ¿No? Sufre un ataque De A17 Y luego llega a su casa Y decía Decía en la serie Ha sido C17 ¿No? Me acuerdo de eso Perfectamente Aquí está Con el chofer A ver si tenemos La escena esa Que digo yo De ha sido A17 Mira aquí cuando la ataca Joder Esto es increíble Tío Hace mucho que no me veo La saga esta Y Le tengo ganas Otra vez Tío Entonces cuando llega A su casa Decía eso Mira eso no está Creo No está en el anime Comic eso Cuando llega Trunks a casa Hostia pues no está En el anime Comic esa escena Hostia fíjate Es que esa escena La tengo yo grabada En la cabeza Cuando llama Trunks a la puerta De su casa Y tal Le abren Y dice ha sido 12.17 Y él se cae Redondo Eso no está En el anime Comic Mira está esto Le manda el mensaje A C17 Y aquí tenemos A Trunks Ya recuperado ¿Lo veis? Ahí está tío ¿Ha sido C17? Espérate Ah hostia Soy gilipollas Es que es el Flashback ¿No? Que lo cuenta Claro Soy gilipollas Es que ocurre antes Esto Esto es lo que decía yo Claro tío Es que lo cuenta después Claro Claro tío Si si Ya está Aquí está Esto es lo que decía yo Lo de ha sido C17 Aquí Aquí está Es que solo tengo yo Grabado en la cabeza Sí Está todo Está todo En serio Yo digo que raro Que no estés ¿No? Qué guapo tío Dice Más que nada Porque me acuerdo De hacer lo que Modifique cosas Justo esa parte Sí, sí tío Es que Yo lo tenía mal ubicado ¿Sabes? Pensaba que primero Sucedía la escena del coche Y luego cuando llegaba A su casa ¿No? Pero no es al revés Primero llega Hecho mierda Y luego cuenta Lo que le ha pasado Es que no me acordaba De eso Es que hace mucho Que no la veo La saga de Super 17 Ha sido fallo mío Y ya está Y ya tenemos esto Ya se cierra el capítulo Con Goku entrando En el agujero del infierno ¿Vale? Para enfrentarse A Celia Y a Freezer Ahí tenemos el ending Y mirad Qué bonitas Estas imágenes Como si fuera Rollo manga Mira ¿A qué sitio? Yo Mira Yo estoy por la 9 Porque es que Como me estoy Me veo tantas cosas De Dragon Ball Que dejo una Vuelvo con otra Y mira Y estoy por aquí Estoy por la 9 Que a ver si A lo mejor Cada esta noche Tío Me veo estos capítulos Estos Y estoy siempre Para arriba y para abajo Me estoy viendo otra vez Dragon Ball Orígenes Que me lo terminé Orígenes hace dos semanas Y me voy a empezar A ver Que ya ha empezado Lo estoy viendo Esta vez en Japón El subtitulado Con los Blu-rays De Selecta Vision Joder tío Es que no Es una locura Tío Esto Es una locura Es no parar siempre Es no parar Estoy leyendo el manga Ya lo sabéis otra vez La silla amarilla Es una enfermedad Que flipas Pero ya está Nos mola Y es lo que hay No podemos luchar Contra ello Hay que aceptarlo Pues chicos Hasta aquí hemos llegado ¿No? Uff Hemos estado Un buen ratico Mira si me ha reiniciado La sesión del directo Me pone ocho minutos De directo Y una mierda Si si Ha habido como un reinicio En el Twitch Studio Que fuerte tío Pero si estoy Un montón de tiempo Estoy casi dos horas Ya cabrones Se me ha reiniciado El este Bueno pues Vamos a hacer un Arrive Tío ¿Vale? A ver voy a quitarme esto De aquí Y esto También Vale Vamos a ir ya Apagando el chiringuito Ay Raúl Mira ¿Ves lo que te dije Raúl? ¿Ves? Ahora ha saltado la suscripción Ahora aparece en el chat De la suscripción tío Es lo que te dije Que cuando no salta Luego a la próxima vez Que entras Salta O sea que Ya te mandé todo Te mandé ahí el regalillo Muchas gracias tío Una hora y cuarenta y cinco Madre mía Esto se me va de las manos Dos horas de directo aquí Es que no me entero Es que no me entero Es que estoy ya Dos horas de directo fácil Y no me entero de nada Pues Ahí os dejo Os dejo como siempre El enlace para hablar con Gaiden Con Baz Gaiden Y que os haga el tema Este de los álbumes De los anime comics Anime comics 14 de GT Impresionante Ya lo hemos estado viendo Es alucinante Lo de este anime comic Y lo que hace este hombre Anime comic De La super batalla Alucinante también Calidad máxima La habéis visto Es brutal Y álbum de cromos La colección completa También de la super batalla Con un álbum que no puede ser más Noventero Maravilloso Hablamos el otro día De los álbumes oficiales De De Big Bang Copac Pero estos álbumes La verdad que tienen una esencia Más noventera Si cabe Que los que estaban lanzando Allí en Chile Y esto es maravilloso Tenerlo aquí en España Gracias a A Baz Gaiden Con su póster Y todo Que hemos visto Como si fuera un cromo Grande Gigante Bueno Esto es Para paladares finos De verdad Así que ya sabéis Si queréis haceros con estas cositas Habéis con él ¿Vale? Yo como siempre Se lo pillé Se lo compré En cuanto lo anunció Y en cuanto anuncie lo próximo Pues también que se lo voy a comprar Yo soy afiliado ya A todo lo que lanza el tío este Ahí está Dice Buenas noches Un abrazo Dice Colemanrique Saludos Dice Usamos Hasta la próxima Dice Héctor Damos novedad Exclusiva para tu canal Claro tío Yo no digo nada Hasta que lo digas tú Venga Lanzas exclusiva Muy buenas a Oscar Jiménez Lanza 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 exclusiva A ver que va a ser lo próximo Y así la gente está también Ojo a vizor Cuéntanos Anime cómics Cromos Colecciones A ver A ver que Que es lo que vamos a poder reservar Próximamente ¿Vale? Para que la gente ya vaya Haciendo una idea Primero esto Que la gente vaya a por estos cromos Y tal Si no se han hecho todavía con la colección Y que va Y que va a estar disponible Después de esto ¿No? Que va a ser la próxima Próxima reserva Abierta Que nos diga Vas Gaiden Y ya vamos ahí Haciéndonos la idea Porque yo sé cosas que va a lanzar Porque te digo que ha hablado conmigo Para asesorarle cosas Y demás Y yo sé lo que está haciendo ¿No? Pero no sé lo que va a lanzar ahora Lo próximo ¿Vale? Tiene otras cosas en la cabeza Que no sé cómo lo está organizando Así que a que nos diga ahí En el chat Y lo comentamos ¿Vale? Antes de irnos Y mientras Voy a mirar Posibles Raids Está Yo creo que a Retroperi hoy Yo creo que vamos a ir con Retroperi Que hace mucho que no voy al canal de Retroperi Es que estoy poco Por Twitch Lo poco que puedo Bueno poco no Estoy por Twitch Pero hay tantos canales Entonces nos vamos a ir con el agora Tío ahora después Yo creo que sí Y me voy a abrir esto Para hacer la raid ahora después Ahora en cuanto ponga eso Bad Gaiden En el chat Lo comento Lo leemos Y Y anunciamos ahí La exclusiva La La reserva Futura de Bad Gaiden Dame un segundo Que me voy aquí también Vale Ok Y creo que ya estoy Listo Más o menos Vale Venga os leo ¿Qué me decís? ¿Qué álbum de Chrome os has enseñado? Ihan Es que llegué De trabajar Pues tío Te lo acabo de enseñar todo A ver si no lo has visto Pero mira Te hago otra vez La review rápida Mira La super batalla Se acaba de lanzar No puede ser más noventero Como estás viendo Es impresionante Como te decía Hablamos el otro día De los álbumes chilenos Pero esto es Magia pura Esto sí que va en consonancia De lo que consumíamos En los noventa Aquí en España O sea que son álbumes Preciosos Preciosos ¿Vale? Entonces acaba de lanzar La colección completa Ya te digo Con la cajita de cromos También te vienen cromos Una selección De cromos redondos Como los que lanzaron En el álbum de Dragon Ball Z3 ¿Vale? Y luego el resto De cromos normales Como siempre Impresionante esta colección La super batalla Y luego El anime cómic De la super batalla Que también se ha lanzado También se lo he pillado Y el anime cómic De Dragon Ball GT El 14 O sea que Le he comprado Un buen pack La verdad Y muy contento Con los productos Te he mandado un mensaje Y tú decides Cómo comentar Voy Voy a mirarlo ahora entonces Y os digo Yo me estoy viendo Dragon Ball Origenes De la Monster Box Y ya sabéis que me llegó Z y Super Deluxe Ahí estamos Ahora y no paramos Estamos haciendo Unas colecciones canela Hombre A que está guay Raúl No le tiene nada Que envidiar Al de Chile ¿Vale? El de Chile al final Al ser un álbum oficial Está más limitado Y no puede hacerlo Tan noventero ¿No? Como esto Porque esto es noventero full Esto es noventero full Y al otro Pues tiene que ser algo A caballo Entre lo noventero Y lo actual ¿Verdad? Y ahí yo creo que Trabaja muy bien Lo que estaban haciendo Allí en Chile La empresa Big Bang Copac Creo que ha encontrado El equilibrio perfecto Entre nostalgia Y actualidad En cambio En cambio estos no Estos son álbumes Nostálgicos ¿Vale? Este álbum tú lo coges Y esto no es actual Y por eso me encantan Y por eso me gustan más Tío Porque esto no tiene nada de actual El diseño no es actual Esto no es actual Estos brillitos Estos puntitos Eso no es actualidad Esto es noventa Noventa ochenta ¿Sabes? Y por eso me gustan tanto Porque Porque es lo que yo Consumía de pequeño ¿Sabes? Por eso me gustan tanto Estos álbumes Y por eso Ninguna Ninguna empresa Me va a hacer esto Hoy en día Es que no lo va a hacer nadie Por eso Pues doy gracias ¿No? A Dende A Kamisama De que Bajaiden lo haga Porque ninguna empresa Te puede hacer una cosa así Vale Pues voy al privadito Este de De Bajaiden A ver que me ha puesto A ver que me ha puesto Y ya Decidimos Vale Lo estoy leyendo Pero Yo puedo Hablar de todo eso O no O escoger Escoger una cosa solo Es que claro Hay tantas cosas Hay de las que Hemos hablado Y tal Hay una cosa Hay una cosa Que Estamos Ya hablando Hace tiempo Y Y lo voy a comentar Con vosotros ya Vale Porque son las cosas Que están ahí En el Que están En la hoja de ruta Vale De De Venga Lo voy a comentar Voy a comentar eso Porque además Es lo que hablamos Ya hace Semanas ¿Sabes Bajaiden? Vale Lo que no sabes Lo que saldrá primero Vale Pues A ver Pues mira Voy a comentar todo Y me voy a centrar En En una de las cosas más Que considero más Más importantes De todo esto ¿Vale? Mira Él me habla de Anime cómic De la película De Street Fighter Que eso es la hostia Esa película Supermítica Pues imagínate Un anime cómic De ese peliculón De Street Fighter La película anime Sería la hostia Tener ese anime cómic Pues Está en eso Está en El tema de los tazos ¿Vale? Quiero hacer una colección De tazos Y Bueno Sabéis Lleva con esto En la cabeza Mucho tiempo Y Y muchas ideas diferentes Seguramente Lo último que hablamos Seguramente Es que sean tazos Acartonados De cartón Como los que sacaba Panini Como las caps de Panini ¿No? Yo creo que eso Era al final lo que hablamos ¿No? Que era lo más asequible Yo creo para sacar Porque él tenía otras ideas Como hacerlos de madera Pero eso era Joder Tío Es que eso era una idea Super premium Pero demasiado ambicioso Yo creo ¿No? Y al final no salía rentable Creo recordar que hablamos eso Es que ya Ha pasado ya también tiempo Y Bueno tampoco tanto Pero Tengo tantas cosas en la cabeza Y al final creo que me dijiste Eso que se iban a quedar En tazos Pues de cartón Como las caps Me hablas de las postales Que eso sí lo hemos comentado Por aquí en el canal Él quiere hacer Una serie de postales Con las Cortinillas de Dragon Ball Z Kai Que son muchísimas cortinillas Ya te digo que Yo tenía todas las cortinillas Las recopilé en su día Y se las he pasado Para que haga unas postales De Dragon Ball Z Kai Eh Bebiendo de las postales De los años 90 Del planeta de Agostini ¿No? Que había Dragon Ball Dragon Ball Z Dragon Ball GT Pues siquiera hace unas postales De Kai Con las cortinillas Que les pasé De la serie ¿Vale? El camino hacia el más fuerte Ahora hablo de eso Y él habla también De las 13 ovas De Oliver y Benji ¿Vale? Hay unas cositas De Oliver y Benji Que le gustaría también Llevar a cabo Y también Garlic Jr Vale Garlic Jr La saga de Garlic Jr La de relleno Mister Ostras ¿Qué es esto? Una raid No puede ser No puede ser No puede ser De Luis Van der Leiva ¿Pero qué es esto? Claro Como a Luis Van der Leiva Le ve una persona solo Pues nos hace una raid Con una persona Pero niño ¿Qué haces chaval? ¿Pero qué haces? Te tienes que venir Porque la turra Se te da de miedo macho Yo me pongo aquí a turrar Me pongo hasta turrar solo Imagínate Ay bocho Una raid de Luis Van der Leiva Flipa Muchísimas gracias Como le ve una persona Nos lanza una raid ¿Sabes? Madre Muchas gracias Miserane DJ Que es uno de los Clash de su canal También ahí se pasa Por Procreativo en Japón Caramelito en Japón Para los amigos Brutal Pues muchas gracias Por esa raid No me lo esperaba Estamos aquí Pues tourreando Tourreando Mira Enseñando álbumes de cromos De Dragon Ball Mira Un álbum de cromos nuevo Aquí a nivel A nivel nacional Que es espectacular Fíjate Que maravilla Como si se hubiera lanzado En los años 90 Pero se acaba de lanzar Aquí Fíjate Que maravilla Esto es maravilloso Tío Con su pack De cromos Que están aquí En la cajetita Todos los cromos Hemos estado mostrando Esto hoy Tío Canela en rama Fíjate Coge los cromos Y aquí tenemos Al bueno de Ulon Limpiándose el morro Espectacular Hemos visto también Anime comics De Dragon Ball GT Y de Dragon Ball Z De la super batalla Que también Se acaban de lanzar Maravillosos Y nada Pues aquí hablamos De actualidad de Dragon Ball Nostalgia De todo De todo Pues muchas gracias Luis Que grande ¿No? Bueno Creativo Le gusta que le llaman Creativo Que cabrón eres Un cabrón Pues muchas gracias Por esa raíz Y gracias a todos Los que venís De parte de Luis Que grande Muchas gracias Vicen2300 Nos sigue Muchas gracias Por ese follow También Que guay Y bueno Si os gusta esto Que hemos mostrado Pues hablad con Con Bad Gaiden Me lo dejo ahí en el chat Hablad con ese chico Que es el que Fabrica todo esto Desde cero ¿Vale? Los crea el desde cero Todos estos artículos Y la verdad que Son los artículos Que no lanzan Las compañías oficiales Y viene él Y las crea de cero ¿Vale? Porque esto no existe Esto Ninguna compañía Ha hecho este álbum Lo hace él Desde cero todo Entonces tiene un mérito Tremendo Que te hagan Los cromos Los álbumes Los anime comics De las pelis Que no han lanzado Aquí en España ¿Vale? O de Dragon Ball Gente que tampoco Lo han lanzado Entonces está muy bien Todo lo que hace Bad Gaiden Así que ahí tenéis Su contacto Para hablar con él Si queréis agenciaros Pues uno de estos artículos Tan tan chulos ¿Vale? Davidas84 También nos sigue Muchas gracias por ese follow Y estábamos comentando un poquito Pues los futuros lanzamientos De Bad Gaiden ¿Vale? Porque hemos visto Lo que acaba de lanzar Y lo que se viene Bueno pues jueves Muchas gracias Me he quedado ahí rayado Que no me suele hacer Rar la gente Con tanta Con tanta gente Madre mía Que guay De que habéis estado hablando Tío De que habéis estado Turreando ahí Por fin te va a internet Macho Por fin te va a internet Y no te la juegan Por fin Porque vaya Te la voy a dar Mala suerte Con otro día Que había un accidente Ahí en la carretera Y te pilló en medio Tío Te pilló en medio Pero que es eso Pues de juego Pues si es que Si es que no somos Originales tío Pues de cablo yo Pues de drago Pues de cablas tú Pues de juego Si es que a ver Si es que No podemos dar más de sitio Ya Pero tío Que te pilló Hay un accidente Macho En mitad de la carretera Y eso fue ayer creo Que hay por ahí el tuit Pues nada Muchas gracias Luis De verdad Gracias tío Y remato Remato con Con lo que estábamos hablando De Bad Gaiden Él tiene En mente hacer todo eso Que por cierto Bad Gaiden Que Luis es fan De caballeros zodiaco Bad Gaiden hizo un anime cómic Que lo tengo por ahí De la primera película De los caballeros zodiaco ¿Vale? Que has visto los anime cómics De los caballeros zodiaco Pues aquí Eso no existe Eso son los padres ¿Vale? Pues este chico Hizo un anime cómic De la primera película Y es maravilloso En esta misma línea En esta línea que veis aquí Espectacular Con capturas Con los diálogos originales Etcétera Pues Bad Gaiden Te hizo uno De los caballeros zodiaco Tío De sin ser La primera peli Canela eh Canela Fina lo que hace este tío El otro día estuve Parado en la autovía Una hora y 43 minutos Porque un camión volcó Joder Es que Te pasan unas cosas Si de caballeros zodiaco Tengo la primera peli Haré las otras tres Que faltan Dice Pues mira Ahí lo tienes Que el tío se lo curra Pues ya te digo Quiero hacer también La película de Street Fighter La película anime De Street Fighter Tan molona De la época Quiero hacer también El cómic Y de Oliver Ibegne También quiere tirarle Cosillas Pero El proyecto de Vas Gaiden Yo creo que Más interesante De los que vienen Todos estos son interesantes Pero me mola muchísimo Lo que Lo que quiere hacer Primero con la saga De Garlick Jr Que ya sabes que es una saga De relleno Pues él la quiere Introducir en esta colección En un tomo Creo que era un tomo Lo que quieres hacer De Garlick Jr Un tomo O un álbum de cromos O algo así Y como este año Es el 40 aniversario De la serie Tío De Dragon Ball 40 años Que vaya añito Vaya añito Entre Toriyama Y encima que es el 40 aniversario Vaya año Más agridulce Pues Es el mejor Año para esto Tío A ver que no se me caiga Aquí lo tenemos Mira Es el mejor año Para Para el camino Hacia el más fuerte ¿Vale? Esta cuarta película De Dragon Ball Que en su día Se estrenó Como homenaje A la serie Va a lanzar Su álbum de cromos Un álbum de cromos Especial Y va a lanzar También El anime cómic Entonces Yo creo que Esto El álbum de cromos Que no se ha hecho En la vida Ninguna empresa Ha hecho un álbum de cromos Del que me va a hacer Más fuerte Esto va a ser increíble Y el anime cómic Lo mismo Entonces va a ser Un pack aniversario Que yo creo que No se lo puede perder Nadie Entonces ahí En cuanto ya Saban la reserva Pues Le pillaré el mío A Tocateja Y a por ello Porque ya te digo Que un álbum de cromos De esta película Que para mí Es una de las mejores Que existen De Dragon Ball ¿Vale? Mucha gente Incluso ni la ha visto La desconoce El camión hacia el más fuerte Para mí Es de lo mejor que hay De la franquicia Pues Imagínate ¿No? Qué mejor homenaje Qué mejor homenaje Que el álbum de cromos El camión hacia el más fuerte Para este 40 aniversario De la serie Y el anime cómic también Va a ser brutal esto Maravilla Ahí lo tenemos El camión hacia el más fuerte Peliculón Así que un pack aniversario De esto Este año Pues caerá Así que bueno Pues ahí tenéis Algunas de las exclusivas ¿No? De Bajaidén Que nos estaba comentando En privado Y que podemos Que podemos comentaros También por aquí En público Dice por ahí Bajaidén No de Garlic Será un pack de 3 tomos Y álbum creo Guapísimo tío 3 tomitos de Garlic Con su álbum de cromos Pues también me lo Me lo agencio Con mucho gusto Claro que sí Pues ya está chicos Pues aquí Hasta aquí hemos llegado Hasta aquí hemos llegado Un par de horitas Hablando aquí De Bajaidén Y sus movidas De lo que hemos comprado Y tal Y pues muchas gracias A todos Muchas gracias a A Luis Van Deliver Por esa pedazo de raid A todos por los follows Alguna suscripción por ahí Rezagada Y ha llegado tarde No pero es que hemos empezado Yo creo al mismo tiempo Más o menos ¿A cuál has empezado tú? Yo he empezado creo que a las A las 10 tío Yo he empezado a las 10 A streamer hoy A ver si ya Ya te digo tío Cualquier cosa me dices Yo te ayudo Por tu culpa Dice por ahí Tío Empiezo Porque a ver Yo sin sella he visto Pero no he visto entera Sin sella No me mates Tampoco a mí No me mates Pero molaría Yo me quiero empezar También ya sin sella En plan bien Porque además Que la tengo ahí entera Tío para ver Es que la tengo entera En Blu-ray Que me la compré en su día Y todavía no me la he visto entera Mira el cabrón dice ¿Cómo? ¿Ves? ¿Ves? Empieza aquí ya Porque no tengo ahí Tu maquinita Para poner música de batalla ¿No? Música de batalla Tun 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 Ya El otro día Cuando me dijiste eso Dije joder Pues yo podría hacer lo mismo Con 6 sella ¿Sabes? Podría hacer eso también Bajo el día 3 de mayo Y estás al lado de mi casa Te voy a buscar Qué cabrón ¿Te has visto sin sella o no? El 3 de mayo Verás tú Me la lía Ahí en la calle Pues Pues sí tío Así que a ver si también le tiro Porque si es que lo tengo aquí Para ver todo lo que quiera A ver si le tiro también macho ¿Tú tienes para ver Dragon Ball? ¿O tienen que ser métodos Dudosos? ¿Tú tienes ahí para ver Dragon Ball o no? Que aquí en España han lanzado Un montón de ediciones macho Tienes para ir y tomar Yo tengo que viajar al Cari Claro Claro Por eso te digo Por eso te digo Y bueno Hay muchas vías para verlo ¿no? Lo voy a ver palabra Pues tío Te prometo Mira mirando la cámara Claro Te prometo que yo voy a ver Sin sella también macho Y te prometo que va a ser este año tío Estoy mintiendo como un bellaco No tío Voy a intentarlo ¿vale? Este año 24 Me tengo que ver sin sella ¿Vale? Ya ves tú que me vi los cambas Que me pareció la hostia Esa sí que me la vi tío Esa me la vi también De principio Esa me pareció espectacular Y me jodió que eso no continuara Pero me pareció espectacular No sé si te gustaran los cambas A lo mejor dices Menuda mierda los cambas Pero a mí me gustó un montón macho Me pareció espectacular eso Y de la original tío Me he visto los primeros capítulos Pero no he visto más Y me estoy riendo porque es verdad Solo he visto los primeros capítulos Y me pareció espectacular Es mucha sangre y tal Que eso a mí me mola Y me estoy ya enviando La serie nueva La Perfect Edition De Sin Sella Que me compré el primer tomo Me lo leí Canela en rama Está muy bien Está muy bien Que ya sabes que es una edición Ya pues revisada Retocada por el autor Entonces esa me la estoy comprando Me compré el primer tomo Me lo leí Me gustó mucho Entonces estoy ahí O sea que Tampoco Tampoco estamos ahí tan mal Dos pistolas Tengo Ojo Dice Cine de verano Sin Sella Tío Sin Sella Hay que vérselo Hay que vérselo ¿Te imaginas que me veo La de imagen real La última En lugar de la serie? Ahí ya sí que me cortas Los cojones Vamos Que eso tío Y ya está Pues Quiero Quiero Me lío Se nos lía Me lío Si es que no me podéis sacar Estos temas ya A que me pongo Sin Sella Esta noche Joder Cabe decirlo de no hay huevos Y hay huevos Hay huevos Igual me pongo esta noche Me vi también varias películas Porque también tengo el box De las pelis Y me vi yo creo que Bastantes películas De las antiguas Me vi la nueva en CGI Que lanzaron Que sacaron Me he visto cosas Me vi la primera temporada También De la serie en CGI Que lanzó Netflix Luego ya la segunda temporada Se fue a Crunchyroll Pero la primera Sí que me la vi en Netflix Aunque joder Hay que compararse Esa primera temporada en CGI Con la primera temporada Del anime Y no hay color La verdad No hay color Pero Pero bueno Que me he visto cosas Tío Me he visto cosas O sea que No hay huevos Una cosa te digo GTA primero Es verdad Si es que hay tantas cosas Tío Para ver Hemos dicho que íbamos a ver GTA otra vez ¿No? El UHC número 9 Que lo tenemos aquí preparado Pero al final Esto es revisionar Y revisionar Esto ya No lo sabemos de memoria Seinsella No lo sabemos de memoria Seinsella Hay que culturizarse Tío Así que igual Este 2024 Hay que verse Seinsella Chavales Y ya está Ahora sí Ahora sí que nos vamos ¿No? Después de De esta afrenta Contra Luis Van Der Leiva Y su Y su serie Del alma Dragon Ball Esto es el duelo Ya del siglo ¿Con quién nos vamos? Vamos con Retroperi Un poquito Es que somos monotemáticos todos Yo con Dragon Ball Luis con sus juegicos Retroperi está jugando Un fighting game Como siempre Raro es Que no es el Street Fighter 2 ¿Sabes? Está jugando a otro ahora Pero vamos Un 90% de las veces Te lo vas a encontrar Juegando al Street Fighter El cabrón Vamos con el que tiene Poquita gente Y le mandamos ahí Nuestro apoyo ¿Vale? Vamos ahí a mandarle Cosicas A Retroperi Y con esto Terminamos Tío Pero ¿Por qué no me aparece? ¿Por qué no me aparece Retroperi aquí? Para la raíz Me está troleando Twitch Y que gracias a todos Tío Por estas dos horitas Que hemos pasado aquí Aquí me aparece Venga pues Le lanzamos una raíz Ahora Y con esto Y un bizcochito Nos vamos de aquí ya ¿No? Jueves santo Chavales Jueves santo Ya que me cantas Mira Vagarin se va con Chatuti Dice que tenemos opciones Para dar y tomar Pues Maf Mafva Y nos acaba de seguir Muchas gracias por ese follow También Bueno hasta chicos Gracias a todos Gracias por la RAI Gracias por Por los follows Por las subs Etcétera Y nos vemos Nos vemos próximamente A ver si esta semana Te puedo cascar otro directillo Llevamos ya un par Esta semana Yo creo que un tercero Lo podríamos hacer Ya veremos Igual el viernes me lío Igual el viernes me lío Y no puedo Ya veré Ya veré qué pasa el viernes Aquí hemos pasado En una semana De falla La semana santa Ya te digo Y ya mismo Estamos en conciertos De verano Cuando menos Te lo esperes Nos vemos chicos Más o menos Con Retroperi ¿Vale? La verdad es que hay un alegrón Alguno de Retroperi Está jugando juegos de lucha O sea que eso siempre Es buena señal Gracias por todo Y nos vemos Grande Saint Seiya Y grande Dragon Ball Venga A más ver Kai kai